No, venid, estás jugando al CSGO ¡Moto, estás jugando al CSGO! Que el Coyo está adentro El Coyo está adentro y tú estás jugando al CSGO El streaming de la Dreamhack Se viene arriba Claro, no soy como esa gente Adicto dejo putas en el Coyo Yo soy Pashamoto Es como cuando te ves un video de parkour del Assassin's Creed, te echas una manta en la cabeza y te crees el Ezio por la ciudad No, tío, o sea, no, no, no Muy buena Wilfredo, muy buena Josemi Pues estará a punto de acabar, supongo, el moto Espero que esta semana habría Un abrazo al Tole, si es que está y un besito en la frente para ti, te quiero, maricón Pero yo porque soy un maricón, tío Es un maricón con cariño, un abrazo, tío A la valestía, creo O una tía No, porque antes preguntó algo, alguien dijo algo de... Oye, Tole, de que ibas disfrazado ayer, tío, cuéntalo un poco La hippie, tío La hippie de la paz, ¿no? De hippie pacifista Pero, indio, ¿por qué? ¿Por tiras el punto ese que lleva a los indios o qué? ¿En la frente? ¿En la frente? Es un hippie, tío, un hippie ¿Va venir alguien más o le vais a dar ya, hijos de puta? Saludos al Padrino Rainbow A ganar todas y a por el diamante Dile a Bichu que mire la ventana de mira A Bichu que mire la ventana de mira ¿Que qué es? Que mire la ventana de mira Yo ahí estaba, yo ahí estaba Que Tole, estás super cerca del micro Me cago en tu puta madre ¿Quién pasó? ¿Quinto? ¿Ibas a seguir ese volumen? Sí, cuban kill Y no lo conseguimos Habrá que intentarlo para la siguiente Y si la siguiente ya no lo conseguimos, estamos fuera Ahora, ahora estás bien Vale Eh... Lo de las especificaciones del PC Ya haré el... Power de Power Ahí sí que vas mojando bragas En la Z cuando me llegue Gracias, Miguel, hombre ¿Qué pasa, Waja? No, 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 no O sea, nos equivoquéis Te está metiendo con el dios Vegetta Vegetta es un dios para nosotros, chavales, eh Muchas gracias, cliente cielo Correcto Más quisiera Drift Más quisiera Drift Llegar a la mitad de Vegetta ¿Qué pasa, Waja? Vegetta tiene un nivel que no... Vegetta es dios, tío Muy buena, Benja Nicolás Menos coña con Vegetta, eh A dios tú no te puedes just... O sea, no puedes decir nada a dios, tío No puedes decir... Esto está mal hecho, ¿sabes? O esto no me gusta, ¿no? Moraría que se lo pidiera de PC y jugarla No me pestae, tío Si, Juan Rango, claro que veo con nociones La canción la pasé ahí, cabrones No habría nivel Tendré que poner Rubí Rubí para su nivel, ¿sabes? Y esto de Play 4 será pronto Es que quiero que acabe todo esto ya Seguramente sea esta semana Voy a instrujar una botella de agua No, no estamos al 100% Eso no va pedo, eh Eso era un pedito, eh Muy buena, Danito, a ver Te tira el pedo y dice que son botellas de agua, ¿no? Mira, mira, voy a descorchar un cepillo Pues sí, Sayah, estamos apestando a perros muertos Buena, Rin, ¿qué tal? El velcro del micro, ¿qué? El velcro de la cartera El velcro de su corazón Tío, ni pedazo de cartera Tienes, ¿no? Gasolet, mira, mira como suena Ese por el follow Los billetitos ahí, eh Son monedas, billetitos Qué final, joder Entra a mí, ¿qué habla? Espera Buenas gasolina Buenas Rules, ¿qué tal? Me cago en la puta A ver Ese es bueno Ese es bueno Hay chavalas de mota Hay chavalas de humor ¿Qué pasa, Miriano? Muy buen estilo Abre ese wall Abre ese wall Me cago en la puta, va a dejar suerdo Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo ¿Cuál es el hermano mayor de Pinoche, Odri? ¿Qué pasa? ¡Pinueve! 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 Pero es muy mal, no jodas, tronco Es buenísimo ¡Qué poña! No puedo elegir la cara Joder, tío Es buenísimo, tío Tole, elige muñeco Espera Joder, loco ¡Ay, Dios mío! Un saludito para toda Peñica Peñita Os manda un saludo, señores Hogwarts del Pato Joder, un saludito Tío, ¿qué me dice? Puto tole, chaval ¿Estás reventando el micro? No, vale, ya sé Ya lo vi antes Me estoy riendo del tole, tío Es más que del chiste Me ha comido el frío El chiste sí mismo El chiste, Dios Lo voy a contar en mi grupo de WhatsApp de cosplayers Espérate ¿Cuál es el hermano mayor de Pinoche? ¿Pinueve? ¡Pinueve! 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 La otra, la otra Bueno, no es diamante todavía Es que tampoco es guau Pero todavía no era diamante Evidentemente La sorpresa todavía no la ha dado Un sorteo para ustedes, my friend Un Season Pass del año 2 Para PC Para vosotros, jugadores Es que ha sido bueno No me lo esperaba, tío No, yo tampoco, la verdad Muy buena, Rasku Muy buena, Horro Ha roto un gran Un saludito a la novia de Kalpua, Nina Que no sé si me está troleando o no Pero si tiene esa novia y se llama Nina Un saludo, hombre ¡Moza! Esto aquí en verdad no pega nada Yo no lo voy a poner ¿Qué pasa, Drone? Te has chocado un poco, eh, campeón Te has tropezado ahí No se ha venido un huevo Soy tu Drone A ver, a ver A ver, a ver A ver Todavía no, H6 Después lo digo, ¿vale? Muy buen respuesto, eh Eh, sí, Crime Pero a esta cuenta Puta este hoy ¿Pero la puerta o qué? Tole, ¿qué has hecho? ¿Por qué cierras esto? Me he visto el Drone de la Twitch Bueno, va Vamos a... ¿Qué es eso, hijo de puta? A centrarnos aquí A ver, os voy a comentar Mira, os voy a comentar un poco El tema de G-Bot, ¿vale? O sea, para que veáis Para que sepáis un poco Cómo va el tema Eh, nosotros ahora mismo Los tres mapas que tenemos bien mirados De momento hemos ganado todos los partidos Que hemos jugado ahí El resto de mapas, no Esta semana nos vamos a poner a tope A tope mirando esos mapas A ver si conseguimos mejorar la situación Eh... No estamos en nuestro mejor momento, ¿vale? Eso no es... Eso no es novedad Estamos mal Realmente no estamos jugando bien Y bueno A veces pasan esas cosas Que llega un momento, pues... Como que se agota la cosa ¿Sabes lo que os quiero decir? No sé si lo sabréis Pero eso Y... Nada, intentaremos clasificarnos para esta Evidentemente Pero... Tenemos solo una oportunidad ya Y si no lo conseguimos, pues... Esta muere Porque tiene que morir ¿Sabes? El coño está ahí Twitch Pero eso, si no lo conseguimos Pues ya se verá que hacemos Eh... Yo seguramente, si es verdad Que si no consigo entrar en Pro League Vaya a parar un poco O sea, esta vez sí que sí Porque no... No voy a estar entrenando todos los días Para... Para no competir en nada Y aprovecharé, pues... Para coger un fisco de aire Por así decirlo Mandar saludos al Team G-Bot Muchos saludos Yo soy muy fan de ustedes Y todos son unos cracks Eso sí Pase lo que pase Ese es malo, tío ¿Qué coño hace ahí? Vamos a ver Deja que te comento una cosa A ver... Eh... Pase lo que pase Yo voy a seguir ligado A lo que es el equipo de G-Bot Eso está claro Pero bueno... Eh... No quiero hablar de eso realmente ahora O sea, quiero centrarnos En que vayamos a ganar Y punto, ¿vale? Y ya está Mulladita al señor Chagall, eh? De bienvenida Es que estaba hablando con el chat Bienvenido Bienvenido, bienvenido Estaba ahí oliendo las huellas Lo vi caminando ahí Digo, pues venga Vale, Planet Watch Me he quedado mirando Y no me han disparado ¿Qué pasa, César? Muy buena, muy buena, Bruno Reflejo un poquito... Menos 10, ¿sabes? Te han visto a la buena persona Me muteo un momento de nuevo Debemos localizar una bomba Jeje, me muteo Eh, Vibreco Llevo teniendo ofertas de otros equipos Hace mucho tiempo O sea, no... Por eso no... No me voy a ir a otro equipo, ¿vale? O sea, yo voy a estar aquí Pero yo no me voy a... A abandonar... Lo que es Rainbow Pero sí, a lo mejor Pues me cojo... En caso de no entrar, eh? Que espero entrar, ojo Pero en caso de no entrar Sí que me cogeré a lo mejor Unas vacaciones, por así decirlo En el competitivo Me... Me centraré en... Seguir con el streaming Seguir con más vídeos Seguir de cerca Los equipos Hacer coach Eh... Ayudar y organizar ligas Para PlayStation 4 Y todo ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, voy a estar ligado de mil formas A todo esto O sea, me vas a tener aquí Y no me voy a convertir en un manco De la noche a la mañana Así que tranquilos, señores Vale, ya estoy Vi una caveira sexy, eh? En el bar de abajo Pero a mí eso me da igual Vale, ok, pibe, oye ¿Quién es ese? Eh, está aquí la caveira Está aquí abajo No, no, la caveira no, es otro tío Vale El smoker Está abajo, eh? El smoker, el smoker Puedes señalar, yo estoy en cocina Va pa' la ash Va pa' la ash Va pa' la ash Ah, que va pa' la ash Mira, lo tengo aquí Hola ¿Puedes señalar? No, no Está dentro de un sitio Donde se hace comida, tío En la cocina En la cocina Eh, no sé En una cocina Aquí no me hiciste mapa, tío Te voy a coger los puestos Hola, bicho Este es mi primer luz Espero que lo puedas leer Saludos de Perú Atentamente, Tomás Gracias, Tomás, loco Eh, Crisman Joder, qué hago Eh, no me he podido poner en... De acuerdo con él pa'l día, ¿vale? Sigue en pie Lo del directo con Stratus Siempre que es un broma Bueno, da igual Deja a la caveira que le den por culo Te lo diga así de claro A caveira que suba, pollo Vente por aquí, pollo Espera, espera, voy a cubrir estos Caveira estaba ahí, eh Cure, cure Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Está mancha de sangre, eh Pajoder, al final tenemos... Tienen que meter... A ver Tienen que meter... A la pipa Para que se puedan elegir los mapas Suerte el director No se puede, qué coño Por detrás, por detrás, por detrás Por detrás, por detrás Por detrás Vale ¿Dónde está la mira? ¿Esta, pollo? Se ha ido por ahí Se ha ido por... Tengo el seda Uno injure, eh Se di por la dronera, creo que Sí, eso es la verdad Cuidado con la... Con la esto, que no sé dónde está Caveira para arriba Caveira está aquí, eh Eso quiere decir que hay... Dos en punto Muerte a Caveira Y Valkyria está aquí, también Punto Valkyria está tocada, eh Valkyria las injure Y se... Y la levantó a la puta Y acaba de ir antes de morir Un momento, pasa por el otro lado No, un momento, ¿qué pasa? Ahí estamos Están detectando Yeeeeh ¿Qué hizo? Muchísimas gracias, compañeros ¿Quién te mato? No me acuerdo, Valkyria Vale, Valkyria se tira para abajo entonces ¿De dónde? ¿De dónde? No, no, está arriba, está arriba ¿En qué lado, pollo? ¿Por dónde sale la gente? Pues no sé dónde estabas tú Pues no sé dónde estabas tú Estoy, estoy en punto, eh Hostia, hija de puta ¿Cuál estaba Valkyria? ¿Dónde? Es que... Joder, me creí que quedaba solo la Valkyria Estaba el pulse en punto, punto, punto En la cama En el ático, en la cama Me creí que quedaba solo eso, macho En la otra habitación Ya lo sabía Que susto me ha dado En la Valkyria, cuando se le ha contado Disco ¡Buf! Tengo 800 DPI Muy buena, yo, ¿qué tal? Que estaba a punto solo, tío Y quedaba uno más Y entraba ahí como Pedro por mi casa Si salió Jason, mi niño ¿Qué pasa, Alon? Muy buena No he leído lo que habéis comentado Si habéis comentado algo del tema de lo que os estaba diciendo Los piquitos del amor Yo solo espero que entendáis todo lo que os estoy diciendo, ¿vale? Sin más Vaya desánimo, ¿por qué? ¿Qué pasa, Fraul y Carmen? ¿Qué nos cogemos? Nos cogemos a este jugador, que es el guay, ¿no? No pasa nada, Diego, no pasa nada ¿Qué cogemos? ¿Sala de salchichas? ¿Sala de salchichas? ¿Sala de salchichas? ¿Perdón? ¡Cachimbas, cachimbas! ¡Muy buenas, Juanja! ¿Qué tal? ¿Qué daño de cachimbas eso, tío? Me cago en mi puta madre Bien, Diego, bien Hoy sí, hoy me conecté a la play para aceptar a la gente que... Por cierto, ¿qué tan grandes tienen que ser mis tetas para que me hagas mod? Pues tiene que ser una 95 copa D Mínimo Mínimo O sea, lo primero que se me ha venido a acumular A ver, si tienes más, lo mejor coge hasta el mod en el mío Claro Ahí va, va sumando Va sumando Hay dos matices opresores que solo se fijan Desde luego Me daría vergüenza, eh, desde luego A mí también Yo dejaría hablar para mí, tío Muy buena, Adri, me compré un PCGaming Me toca pasar a Diamante y Play 4 PC Esa es la buena, compañero ¿Esto es donde da, ha dicho? Espero que lo disfrutes, eh Espero que lo disfrutes, el PCGamer Gracias por ese follow Qué terraza A ver, que estoy en ranking Quiero llegar a Diamante A ver si no puedo que terraza me hable Después lo diré, maga Cuidale, esto está bien, ¿eh? ¡Oh, el drone en el aire! ¡Bum, bum, bum! En el aire y atravesando la pared, MyFranc ¿En serio? Está dando el drone de la Twitch Está... Está dando el sexo Esta ventana quien la ha abierto tú, ¿a que sí? ¡Dole! ¡Hijo de puta! Miren por dónde todo el pasillo Gracias por ese follow ¿Qué me pasa, doctor? ¿Pero está arriba ya? En el segundo piso ¡Sí, sí, sí! ¡Cago en Dios! Me dio un calambrazo y me asustaron Coño, puta Tengo que tomar un whisky ahí ya, ¿sabes? Y lo sé Joder, puto martillo ¿Por dónde? Está a 10 de vida, ¿eh? El que mato a Tole Joder ¡Bum! Ya, ya lo sé ¡Gracias por todos esos follow! ¡Bum! ¡Gracias por todos esos follow! Me estaba dando calambrazos Estaba electrocuteando Sí, sí lo sé, Rubi Sí que lo sé Lo estuve mirando porque Cuando jugué a Play Había gente que yo estaba diciendo Hacen cosas ¡Carlos! He estado rara como para hacerlo con un mando He visto mucha gente jugar con mando a los pros Y no se mueven igual Muy parecido, tío ¿Qué pasa, Mario? ¿Es la tercera ticina o qué? Porque en el centro es peligroso No, no, sale ese natural Estoy poco mareda ¿Qué necesitan para clasificar? Pues quedan entre los cuatro primeros el próximo sábado El brillo tengo 65 Muy buena, milenari ¡Saludos, Juanja! ¡A Facebook! ¡A Facebook! Los suministros no sé si los meten en el parche de refuerzo de marzo Eh, sí, César, pero tampoco mucho más, ¿eh? Chavales, que no os preocupéis que ahora viene moto, ¿eh? Sí, ahí viene ya ¿En serio viene o esto, coño? ¡Es trola de moto seguro! ¿El moto te golear? Por dios ¡Muchas de que sí! El moto es un tío muy serio, no te golear ¡Bien, José Matri! Puto trola, en verdad, pero... ¡Hola, viste! Mucha suerte en las partidas de hoy Un saludo desde Peribán ¡Muy buena, Alejandro! ¿Qué tal? Esperemos que sí, José Esperemos que sí Entrenaremos duro para ellos Eeeh, sí, Pableras Pero claro, ahí después entramos a un qualifier cerrado Que ahí tenemos que quedar Entre los cuatro primeros Y ahí sí que va a estar duro El pulse Lo marco Era una inspiración, Drey Gracias a tu vídeo Voy mejorando en Rainbow Sea Ya no soy tan cono Éxito, pájaro Gracias, hombre ¿Pero es flor? ¿Esta ventana ya queda ahí? Dole, declaración de intenciones ¿Dónde está la habitación de da, tío? Esa no es habitación Esa no es Es la de DJ, creo Dale, DJ ¿Cómo sube por ahí? Por el DJ ¡Lol! Esa posi Este mapa no me ha salido más Creo que desde cuando jugamos Cuando salió Rompe A mí sí ¿Qué haces? No lo he visto mucho más Alguna vez nada más Pero rompeme ahí Lo juego con usted y sale, tío Claro, pero ¿qué pasa? Vamos a tronear, coño Espera, te meto un dosito Espera Estoy troneando yo ya Hay uno debajo, tole, justo Justo Justo, a ver Gracias por ese follow Debajo el puto A ver, voy a ver quién hay Uno, la mira Está ahí Me la dio, me la dio bandi en... No sabía que estaba ahí, tío Tenía que haber... Vamos, el baño no hubo una opción, tole Vamos por... Tenía que haber troneado ahí Ah, pues llevo un gusto, hijo de puta No lo ha escuchado, eh Ah, es que me la suerte, coño No, es que bien lo hizo, lo hizo bien Voy a presionar por Salavis ¿Aquí se puede subir uno? Lo tengo el... ¿Cuál es tu tipo favorito de Pro League? Ahora mismo no tengo ninguno Porque está todo muy ajetreado ¿Sabes lo que pasa ahora? Que hay muchos equipos con niveles parecidos Entonces cualquiera se puede quedar fuera Está muy guay ahora Estoy disparando entre nosotros Soy yo, pollo Soy yo... Eh, Virtu, sí ¿Entra el pollo? Yo lo pongo en Twitter siempre Cuando hay streaming y todo eso Buenas noches, señor manita El PC nuevo me llega esta semana, se supone Me lo habían mandado el miércoles Esperemos que... A ver si mañana lo tengo con suerte Ojalá Los loots Decir... Enseñale cómo se manda un loot, hombre, Alejandro Enseñale a Alejandro cómo se manda un loot Muy buenas, Cristian Javier, aquí Estoy con Abichu, Tole, Pollo Y creo que ahora viene Moto No sé si era mentira Joder, tronco Por la puerta, Tole O sea, pero ¿para qué quieres el consejo? ¿Para ganar? ¿Para qué? Vamos a dar pulso desde el pasillo Está en la zona de Blanca Esperemos que el galo os apunte Qué bien, estoy bugeado, eh Como a mí me gusta Muéstralo, mira Ahí está, Matole Sí, ahora, en serio Trabajo en esto, Josemi Prefiero PC Creo que el bandit estaba por ahí Eh, Alessi Alessi, yo creo que sí Que Wizard podría... Mejor lo puede conseguir Ah, buenas porras Tiene duro también, pero... Evidentemente, si fuese fácil Arriba, Jampón Queda 10 de los dos ¡CALOB DUTY! Estaba otra muchacha Es mi madre ¡Y planta! ¡Y planta! Tiene la procura ¿Cómo que estaban entre ellos? ¡Muy buen artístico! ¡Ay! Estaban dos, tres, tío No tenía ni balas, tío De Twitch no me voy, Carl, tú Que yo deje de competir durante un tiempo No significa que me vaya de Twitch ¡Hijo, después de mirar el pulse! Que tengan muy lindo directo de pregunta ¿En qué posición tienen que quedar Para clasificar en la Proli? Pues tenemos que quedar Entre los cuatro primeros De este sábado Y después viene el qualifier cerrado Y queda entre los cuatro también ¿Cómo harás con los que falsificarán Sus carnets Para entrar en el yate? Hay un saludo y suerte en las partidas Vamos a poner al tole de guardia Que el tole falsificó mucho Sus carnets en su época joven Y sabe ¿Qué pasa, Hugo? Muy bueno, mi niño Vamos a poner al tole de portero Y su asunto solucionado La siguiente que me compre Será caveira, ¿vale? Hombre, por 50 eurillos Yo me dejo Ah, vale, que la cogió él Vale, vale Yo diciendo que yo no me había comprado Frost el otro día Sí, pues yo qué sé 50 eurillos 50 eurillos ¿Qué piensas los jugadores de tu tío? Hombre, si vienes de Colombia gratis, ¿eh? ¿Qué es lo que voy a pensar? A ver Fue de mierda así tío, ¿no? Tío, ¿por qué subes ese vídeo y tú no entiendo? Pues para avisarle que estoy en directo El ratón tengo 800 dpi Y sensibilidad en el juego es 11 y 60 de apuntados Rompí un drone de electroscope La canción en el principio lo pasé antes, tío No me acuerdo el nombre Es de rudimental, creo Hoy no va a venir Stratu Pero esta semana voy a hacer un directo con Stratu Mira, os meto dos cámaras en punto Como no nos conocemos muy bien el mapa todavía ¿Qué haces? ¿Dónde iban, amigo? Hay otro, hay otro Hay más, hay más, hay más aquí ¿Qué pillaste? El Servio de turno Hay de todo aquí, ¿eh? Hay dos más aquí ¿Han disparado ese de él? Hay un festival aquí que flipa ¿Qué has disparado? ¿No ha dicho de dónde? 100% real no está ahí un lead mega Tole, estamos Tengo aquí el sedas y todo, ¿eh? Están matando una pared, Tole No, no, me están disparando de ahí Estamos dando las paredes Mira, te tiro una cámara afuera Para llevar un ojo rápido, ¿vale? Peñáralo y lo mato No lo veo Vale, te meto en un drone No, te meto en un drone Está a la izquierda No voy a ir porque no están Te meto, ¿eh? Vale, ¿lo señalo? A ver, ahora ya no es momento ¿Está muy lejos? Venga, ahora sí, ahora sí No salga, no salga No, no, no lo veo No lo veo Venga, no lo ve En verdad sí lo veo No, no lo veo No lo veo, en verdad Yo creo que se fue a otro sitio, ¿eh? Yo creo que se fue a... Este es mi primer loot Mucha suerte en las partidas Gracias, Julián Yo creo que está ahí Pero espera, que a ese se le puede picar de otro lado Pero tampoco Pero no se vuelvan locos, ¿eh? Julián Se le hace el piqueo Se le hace el piqueo Ah, no, ya está el Ash Está el Ash en el piqueo ¡Lash! Defendiendo No, el pulse que diga, coño Gracias por todo ese follow Muy buenas pájaros Saludos de Costa Rica Suerte esta noche Dale duro a esas mochitas A por el diamante No nos fallas ¡Un fire! Ninguno, Joker No lo digo, tío He's west South west side ¿Eso qué es? Suroeste Suroeste O sea, por ahí ¿Eso qué es, Tole? No sé, un juego de superación Un disparo Voy a poner un cepo táctico aquí Un saludo Vamos a hacer que nos va a dar la victoria ¡Joder! ¡Joder! Listo para recibir visitas Un niño germano, tío ¡Usi! Te lo agarra con la mano El Seda no se lo ha llevado, ¿eh? O sea que... ¡Uy! Que me mata la cabeza el Tole ¡Uy! Que me mata la cabeza el Tole El Seda... Bueno, pero Saya, tampoco... Joder, el puto Giri, tío Tampoco guayamos a lapidar a nadie, ¿vale? Aquí en Canarias son las... Joder, qué tiros más buenos, ¿no? Las 10 y 5 ¡Boom! Gracias por todos esos follow, chicos ¿Qué tal? Maribel, Maribel Oye, gestiónamelo de moto, ¿cómo va? A ver, romperle A ver, gestiónamelo Mire que ya... Mire que ya... Mire que ya... Mire que ya es donde está Mire que como conociste a Strato Lo conocí en un... En un stream que hice con... Con Niviria Yo no, yo no, yo también Dos puntos me quedó el platino Para daros a conocer No sé, cuando ganéis ya después conocerán Entrenar todo, señores Entrenar todo Todos los ataques Todas las defensas Si tenéis tiempo Entrenar los ataques Las defensas Y si podéis incluso ser Para cada ronda un ataque O sea, para cada defensa Dos ataques diferentes Y dos defensas diferentes De cada bomba Si conseguís decir eso Y dominarlo bien Seréis un... Vamos a ver lo de motopollo Pero es muy difícil Motopollo, motopollo Voy a ver el team Yo vi un Tenerife No es mala idea, realmente Claro, tío No, y Fes Wesker Y deja que actúe las fuerzas Andolas esas, ¿sabes? Que entre a mi equipo de Play 4 Sí, para usar las cámaras Es que no tengo a Caveira En esta cuenta ¿Por qué? Porque no, no juega No juega De momento no De momento no Pero este chaval Bueno, Deidon Que no olvides Que estoy jugando ranking Y quiero ganar, cabrón ¿Qué pasa, Carlito? Coño, vaya foto Que tiene el Jardín En el Leur, ¿no? Va volando ese A ver Puto, Carl, tú eres un troll Es lo que eres Mapa feo, tío Personajes favoritos Pulse y Twitch Me hago cuentas fake Para enviarte Lutz Por cierto Cuando compres Te trabajo con esto, Juanja Yo invito las perras y el alcohol Gracias, Gustavo, tío Con detalle Yo soy de Ofra Ya no hicimos perlas Ya hicimos chicas ligeras Es verdad Es que ahora nos hemos vuelto Políticamente correctos Claro Tenemos una chica en el grupo Entonces ya no podemos Ser tan reguillas No vale todo No vale todo en la vida Tiene el amor Señores Todas las preguntas Dale caña al Lutz Aunque tarde un poco en llegar Así Es que es más fácil para mí Para leerlo Porque me pierdo en el chat Por ejemplo, dos mains Puedo pillar al Rook Si querés No, no Gris ¿Qué pasó el partido de hoy? Ya que no Nada, que perdimos Estamos practicando O sea, cuando vamos a los woofers Para practicar cosas Realmente Y Border es un mapa Que no te hemos entrenado todavía Esta semana te voy a entrenar Border Te voy a entrenar Consulado Le van a dar de alta ya y todo Tenemos que entrenar Clubhouse Tenemos que entrenar Rascasielos Vamos a entrenar muchas cosas Son muchas cosas que mirar Consumidor ahí premium Consumidor compulsivo Top 10 Con el tetito En plan Moruno ahí Sentadito ahí en el sofás Oye, no chislao Y de ser raro, ¿sabes? Me alegro mucho, Dieguni Y venga, Diamante, compañero Que seguro que puedes Sí, el moto fumando reta El loot es gratis, ¿no? El chungo, ¿sabes? No sé que te he dado de cabeza, ¿no? Ya no vamos a poner aquí la pared Porque esta pared es importante, ¿vale? De aquí se piquea, ¿vale? Y aquí matamos gente Tío, bueno Cosa Ah, no Mañado, si bien manita En verdad No me gusta la mira ahí Pero bueno Yo tampoco Me atendía Pon un refuerzo aquí Ah, no Que hay, aquí están puestos Nada, nada Yo creo que me quedo un poco más bajo de la cuenta Llego tarde Un dorón Un dorón Un dorón que va Toca uno fuera en el respawn Y este que hace aquí Me cago en su puta madre Picando a mi lado, no, cabrón Que me voy a llevar tu mocha yo Llegué tarde Mira que me gusta, pero, macho No lo ganamos ni ¿Dónde? ¿De arriba? No, 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 no Eh, 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 aquí está subiendo alguien No hay una piscina gente, eh Lo he visto Ahí y yo ¿Dónde? Maté, va De ahí Joputa, ¿qué haces? Que casi me hagas a mí Hombre, estaba disparando detrás de la pared Hombre, estaba controlado No puede estar controlado, Bichu No puede estar controlado Estaba controlado, hombre Eres a Bichu, tati No controla a Bichu, eh Es verdad, tío Las dos cosas a ver no puede ser Tanto monta, monta, tanto Pero montar y tanto Uy, eh, eh Eh, la doble de pollete, eh Deja La mía está rompiendo a Bichu Muerto uno en oficina ¿Muerto? No lo que muerto Ahora sí A Bichu, te damos suerte en las partidas Este es un aporte para el yate Estoy estuneado, gracias Estoy estuneado Guau, guau ¿Ya ven tus ojos de Toledo, Toledo? No Ah, vale Están droneando, eh Por el equipo Ya por el follow Hasta luego Buenas noches Buenas noches, feliz navidad La lechita y a dormir Estabas en escalera de cuadrado, eh, Toledo Arriba casi ya ¿Sabes si hay más? No hay puta idea Drift, no sé qué poner así que poner una pregunta ingeniera O sea, cómo de pequeño te disparaban la ventana Joder De pequeño Que folla, tío Cada vez que había una ventana era una obsesión por romperla El era de cuadrado, sí, pues otro Otro He metido dron, Toledo Lo tienes encima de la bomba Vale No, porque... Ah, bueno, sí Hay uno en Z Estoy... Estoy muerto Bueno, no lo veo Ya tiene que subir él Es AS ¿Qué haces ahí, tío? Todavía Quedan 30 segundos Oye, si te entras por ahí, avisa, eh Vale Cuadrado Es, depende del mapa, Alejandro Depende de la defensa Porque como Leon coge mira, pues Cojo... Que hay unos sitios que no me está haciendo muy útil La verdad Luego, ¿qué pasos, eh? 15 segundos Aguante, pollo, aguante Buena, pollo Buenísima Principal En principal, eh En escaleras de caracol Ola, suda, ¿no? La pela Hola Es que ola No he piqueado, tío No pasa nada No he piqueado Tío, en serio Pero, ¿cómo se les acaba el tiempo, tío? Yo qué sé Se ha picado, se ha picado La ybana Y la AS Me dio a lo para matarme Han ido entrando de uno en uno, tío Para matarme de la tiba, ¿sabes? Cuando uno salía, no pudieron matarme Entró uno Entró uno por oficina Luego otro por cuadrado Y luego la AS Ahí, a lo tosto Tarda, los luzes tardan en aparecer, Alejandro Eh, qué caño uso con pulse, compensador Sí, ha estado súper guapa, eh Antes usaba el... Ahí, también ha dicho el largo Pero era uso compensador No sé por el follow Sí, 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 es por el muro, ¿sabes? No voy a salir No voy a piquear Porque sigue nubotoles Que no piquea Muy bueno, Fokito ¿Qué tal, tío? Vieron la triple Eh, Val Que tita con el pulse No No la ha visto Ese, claro, el no hubo Eh, Luis Si van por la ventana Entra Manu ¡Vamos, dejeta, vamos! Si no, la estaría tapada Gracias, Carlos Para que entre menos luz Entonces no viviría oscura ¿Me entiende usted? Consejo para mejorar Jugar mucho Y ser crítico contigo mismo Y si puedes grabar Graba tus propias partidas Y analízalas después Intenta entender Por qué sale mal algo A ver, sí A ver, sí A ver, sí ¿Puedes decirme Cómo tiene la sensibilidad, porfa? Te lo digo ahora, espérate Sí, ha visto un tío sensible Muy sensible Pero depende de los DPIs También Y del ratón Claro, claro ¿Cuándo tiene por el solo perrito? 11, 11 y apuntar por mira 60 Muy buena, Juan ¿Qué tal? Bueno, Fexu Pero los DPIs los tengo bajitos, eh Estarán en 800 o así Como las esperanzas Sí Cuidado con los piqueos Están pillando, están pillando Eh, creo que he tirado una cámara, eh Desde ahí Puede ser Todo en la vida puede ser Sí, en muchas cosas que... Adri, ¿estás clasico con la Pro League? Gracias, saludos de Ceuta Pa, no Todavía no Todavía queda Pues habrán visto algún vídeo Un capullo Últimamente hay muchos capullos ¿Qué? Todo el rencor, loco Espera, te voy a poner una Claymore A Bichu, ¿Vas a ponerme una Claymore ahí o no? Voy a poner la de primero de Claymore Pero fuera como Leon te enseñó, eh Yo me enseñó Leon una mierda Pero yo la pongo Me enseñó dos cámaras en este mapa Solo que me enseñó Oler, hay uno en Perry, loco Se lo saco yo, se lo saco yo Sácalo, Tole, sácalo No le tiene granada, ¿no, campeón? Me va a calo Me he matado con la escopeta esta ¿Qué dices? Me he matado con la escopeta esta ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Hay otro, eh? ¿Hay otro? ¿Eh? ¿Otro en Perry, tío? ¿Eh? Sí, sí, sí El Bandi Hay que recuperar el D-AX Hay un nexo De verdad no le di en la cabeza, tío ¿Dónde le di? Oye, confiamos en ti Confirmamos Te la hace Te ha enfocado, ¿sí? Tío, que hacen dos en Perry Eso es muy innovador Eh, con la Z, el Dark Ines No, Alejandro Solo hace la competición Titangú Voy cambiando Sin más No es por otra cosa Bueno, está disparando, ¿no? Pero no sé cómo Está arriba, ¿no? Es un pulse Estoy intentando ver Si suena la flauta Oh, Rastreador Canea, Rastreador, vamos No, Rastreador ¿Tienes uno ahí, eh? Ahí, ¡ay! Por... O sea, nada, pollo Dios, eran las huellas De esa hija de puta, ¿eh? ¿Están listos? No me pises los fregados Usted tiene más miedo Buena, un sendame password ¿Qué tal, mi niño? Tiene 30 segundos ¿Lo conseguirá? ¿Te comprará la figura De la gente que va a salir? Sí Seguramente una cae Igual lo consiguen Ahí viene uno Sí, Tortu Uno detrás de otro Muy buena, muy buena Sí, Alejandro Tío, 20 segundos Muévete, por Dios Muere y ya está, tío Pero muere... Mira si que se usará Dejo mi luz para tu yate Y las mujeres ligeras de ropa Un besito en la frente Papu Gracias a Inter, loco Me alegro mucho Pociones Te da tiempo de sobra, ¿eh? Mucha suerte ¡Buena! Le faltó el clic izquierdo Le frejo Le frejo más 10 Tiene ese, ¿eh? ¡Joder! Buena Estaba ahí la... La valquiria Que parece una marioneta, tío ¡Hola! Los llaveros cuando me lleguen a mí Que todavía no los tengo Yo me cojo el médico Me quedo dentro, ¿eh? No me muevo ¿Por qué? Yo no estoy yo antes Buena Torda Noche Más bien Dar mocha Mochita Un saludo Crack ¿Tú sí quieres crack? Ser voy No sé lo que tú ves Como quieras No, bueno Para abajo sí viene bien En verdad Haga clic para añadir extensión No lo había dicho todavía Estamos ahí Sorry Ha dicho las escaleras, ¿eh? ¿Eh? Las escaleras ¿Qué pasa con las escaleras? Que las cubra Yo no cubro escaleras Muy bueno, Sendo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? A mí cabrón es pensar Por supuesto, Lone Deberían poner publicidad En los juegos así ¿Te imaginas? Cristales, Carglass No sé qué Cartel, no sé qué Puerta Al final ganó el Barça Yo vi que le empataron Vi el 1-0 1-1 No, mentira El 1-0 no vi Vi el 1-1 No, pero cuidado Todo está demasiado amable hoy Porque cabrón Es pacifista Ya lo he dicho mil veces No hay que ir en la mira ¿En qué sección? En el medio justo Te la voy a poner alta Para que no te la puedan Te la voy a poner lo más alto posible Para que no te la puedan ¡Alto! ¡Pónsela alta! ¡Alta me tienes tú a mí, gozo! Pon un refuerzo aquí ¿Dónde está el boquete? ¿Tú si quieres un tolete? No, no, pero el de dentro El de dentro ¿Dónde está el de dentro? ¡Jajaja! ¡Gilipollas, tío! ¡Jajaja! ¿Te pongo a otro lado o qué? No, 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 no El del lado es para piquear A ver si cayó bien esa Joder, puta madre Que si cayó Tierra la puerta ahí, pollo Qué corriente Joder, tiene IQ Me cago en Dios Me va a joder el chiringuito Vale, un poco abajo, eh Me vas con el aparato ese, ¿no? Y está la... Pues no La puerta hay que cerrarla siempre Porque luego vienen los problemas Y... ¡Cojones! ¡Ah! Esto también... Sorpresa, ¿no? Pero ya no me cago la puerta Se la ha cerrado Bueno, la IQ va por sitios chungos, eh ¿Y dónde son... Tío, tío, es chungos Aquí Me habichu, se está bogeado a la mierda, ¿sabes? ¿Qué mierda? ¿Por cuál lado, sabes? Las puertas, tío, yo me veo bien, pollo Vale, vale ¡Eh! Habien abierto puertas Buenas, habichu, suerte en las partidas Que sepas que eres el puto Vamos, saludos de Barcelona Saludome, guapo Un saludo, Eros Ramazotti Te he dado, eh La has dado aquí en tole No te han abierto, ¿no? Vale, no hay drama, no hay drama de momento No van a abrir, no van a abrir, no tienen que abrir Eh, cuidado con el Fuse arriba, eh ¿Arriba de él? Lo he escuchado Hay tres tíos fuera de la escalera de cuadrado Un poco de spam nunca viene mal ¿Alguien quiere ir para Play 4? Abrir susurro El piano Drone, tole, por ahí Voy a tirar, señores Tres tíos fuera de la escalera de cuadrado ¿Y es que juegan? Eh, entre IQ, eh Voy a meter el Fuse Estoy apuntando a la escalera de cuadrado Voy a meter el Fuse Está disiparando, eh, la IQ Eh, hay una escuadra allá, eh ¿Has roto tú, tole? No, has roto ahí ya Has roto la IQ, está bien Vale, vale No sé qué es, si le salgo Pero, lo... ¿Has roto todo eso, eh? Fíjate detrás del furgo Espera, mirad, tío No lo ha ido, lo tenía tú Me rompieron la cámara, tío Me han roto bien alambres, eh Ya, ya lo sé Tienen que venir ellos Está pasando a otro por allá Nos, quería mullarle, tío Me cago en la puta No, estás venido muy arriba, quizás Joder con la IQ, man Joder, hermano Sigan ahí, qué pesado Veinte segundos Van a entrar por cuadrado todos, eh Todos por cuadrado Todos por cuadrado Todos, entra Fuse también Vale Haz, la estoy marcando Hay uno que no sé dónde está, por cierto Que creo que entró por cuadrado, eh Sí, 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 sí Faltan quince segundos Mira, están los dos fuera Entran por cuadrado de nuevo Esa tía, man No No Bueno, el último que queda está en el tejado ¿Qué coño hace? Pero queda, qué hueca está el beño atacando, tío Joder, tío Me cago en Dios, tío Que llevo media hora mirando ahí Tronco, me cago en la puta Me ha gustado, me ha gustado ¿Qué hacen, tío? Mira la pincha Hola, sigue B2P Si es que llevo todo el mapa ahí No entran, no dan espectáculo, tío No, 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 son Son... ¿Quieres ser por follow? Son indatos, ¿sabes? A ver, yo me cojo jugadores perfectos aquí Me pillo... Ah, no, tío, ya está, vale Estamos bien, estamos bien, pollo Estamos perfectos, pollo Estamos perfectos, perfectos Abrirle a pollo No sé cuál abrirle ¿Qué pasa? Derecha, siempre Si pollo abre la derecha Ángel, te recomiendo valquiria Cubre de escalera de cuadrado Y uno cubre delante de furgo blanca Está plantada Sí, está plantada ¿Sabes qué es que te cura derecha, no? Y escalera de izquierda La escalera de izquierda de cuadrado, te digo Claro O sea, te pones pegado a la furgoneta Y me cubres a mí la plantada De escalera de cuadrado Y uno que me cubra del frente Para que salga de la furgo Buenas noches, Bichu Una pregunta ¿Qué arma de las es mejor? La R4 o la G36 Un saludo para todos de mi parte, hermano Pues las dos son buenas, realmente Esa es la que se da a tu estilo de disparo A mí me gusta más la R4 No está ni suscrito, Chris, mar Mete más balazos por segundo Pero la G36 está bien también La R4 se va más, en teoría Escupe más balas más rápido Una cosa, dejar de spamear el chat Con preguntas, ¿vale? Como la de... Si pudiera que fichara uno, ¿quién ficharía? No ficharía ninguno, ¿vale? O sea, ya está No es como el arma de la mira, ¿vale? Si queréis que os le haga la pregunta al 100% Usar el loot Es que no puedo estar... Escupe 18 millones de balas Alguna le da Bueno, Adri, un saludo al equipo de Buenos Aires Un saludo a la barba de Adri Así que no spameéis Menos en mayúsculas, tío, ¿vale? Desbloqueate, Balsiria Ah, atacante, LOL Eh... Si, ya lo han hecho Sin errores, eh No sé, la verdad ¿Qué? Un piano, ¿no? Un piano, me mola Un piano, si te gusta Si te gusta el estilo de juego Sí, ya está abierto De piano Ivana Hombre, Ivana es muy útil Pues nada No, no Se coge por aquí por debajo a la ventana Y a tomar por aquí Compía una cámara de Valkyria Pongo la de primero de Claymore Santa coño Está Balsiria ahí Va a salir, eh Va a salir por el pico que hizo, eh ¿Por dónde? Ah, por el pico que hizo aquí, Ale Hasta luego, Balsiria Eh, no está roto Un caos, tío Es que no sé Tú miras, pero no... Va a matar al Carlos Tiene electricidad Yo es que no la veo, tío, nunca Vamos, Galos, Stratos Uy, fallo, fallo Hay un C4 pegado ahí, que cabrón es Nada, se me han roto otra vez, luego No puede tener que cubrirse, tío No puede pasar, eh Sí, se puede pasar Pero va a estar más complicado Tú no vas a poder pasar No tenéis más caches Pero si hay un Termita Ya, pero el Termita ha gastado todas las cargas Ya, pero el Termita ha gastado todas las cargas Termita ha gastado todas las cargas, ya Está, venga A ver si rompes Ya está, venga ¿Y qué va a saltar, o qué? Claro Claro, creo que va a ir a hacer el pino puente, o qué No, que el Termita le queda otra Cuida, cuida Joder Joder, el Termita Y encima la abre a heckeado A ver lo contrario, me cago en la puta Cuidao que hay Bueno, a ver Desde ahí no me pueden cubrir una polla, te lo digo Alguien tiene de una pa, eh ¿Qué coño pasó? ¿Qué dijeron? Derecha hay alguien Estoy mirando, pollo Derecha no hay nadie, pero tienen un boquete comunicado Ahora hay uno detrás de la furgona Hay un agujero en la pared, hay dos ahí Sí, pero hay uno detrás de la furgona ¿Cuánto directo en 2.0? Nunca, Chema ¿Detrás de la furgona hay uno? Espera Detrás de la furgona justo O sea, ahí Hay uno, vale Joder, macho, me mata a mí, tío Hay dos intuitos, tío Ahí va granada, tiene que salir para la derecha, eh Joder, no ha salido un Señores, os voy a tocar La idea es meterme detrás de pollo O sea, pollo, tú avanzas Muerto uno en pasillo Métete más para dentro de la furgona Suerte, perdita, Adri Espero que el equipo de G-5 te iba a pedir un saludo Vamos, vamos, vamos ¡Qué cuatro! ¡En la escalera! Me la pela Cuidado, te va Muerto escalera Me la pela Muerto el que ruseaba Tengo, tengo aquí Está plantada pero mal, eh Detrás de la furgona Oye, está tanqueando Ayuda, ayuda Ya no puedo tanquear más Voy a morir, de hecho Mate al bandy Queda uno nada más, eh El bandy está injure Vale, pues está seteando Pobre, estoy muerto ya Smoke Ahí al lado Cuidado que igual te defusa Ah, no, que está ahí ¿Lo ves con algún drone? Se lo va a defusar Ah, no, no se lo va a defusar ¡Pero por Dios! Me cago en tu One more, one more Defusando, defusando ¡Corre, pero corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Uh, uh, cacho! ¡Mi madre! ¡El puto, bro, chaval! Ahora se escucha los golpes ¡No sabe ni cómo le dio! ¡Mira, mira, mira esto! ¡Mira esto! ¡Paga aire! ¡Ay, mi madre! ¿De qué va que es? El pre-fight del futuro, chaval Algunas, Juanja Pero no soy muy funky, digamos ¿Qué nos dice esto, pollo? ¡Me cago en mi padre! ¡Me cago en mi madre! 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 ¡No sé por qué no te ha dado en el hitbox! ¡No me daba! ¡Yo tenía en el escudo! ¡Lo has puesto! Sí, sí, lo he visto. Muy buena Facebook, ¿qué tal, mi niño? No, no te ha dado en el hitbox. ¿A qué distancia es efectivo el cañón? Buena pregunta, la verdad que no sé exactamente a qué distancia. Pero no hace mucho más daño, ¿eh? No te creas. Coño, el que hace el aquí no es tanta tontería. Para el capitán me ha dicho que es mejor el reductor de fogonazo. Es un jugador perfecto, tío. Es negro, tiene gafas. Perfecto, ¿eh? Mira, Fro, Oval... Perfecto. Mira, Fro o Valkyria Caveira, ¿qué es? ¿Un pack? Mira, Fro. Bueno, uf, Valkyria... Mira, Fro. Gracias por ese follow. Claro, claro, que lo he visto. Y he jugado contra él muchas veces. Contra Astro, digo, el del Dex. Rompí dos drones, ¿eh? Ahí llevamos tres. Llegamos dos. ¿Has visto, no? Aquí se acaba de ver cuáles son las mentes positivas y negativas. Uno ve el vaso medio vacío y otro medio lleno. Digo, llevamos tres y otro y se quedan dos. ¿Eh? Nadie va a hacer la guardada de picar. ¿Vai a romper las trampillas? Sí, ¿no? ¿Eh? ¿Rompo la trampilla de arriba? Sí. No le dan a encontrar una por favor. No le dan a bicho y tú tampoco estás mal. Y pollo, para ya, por favor. Joder, ¿el Casio se cerró aquí? No, no me quedan aquí ya. Oh, oh, oh. Estoy en la mierda. Me tengo que quedar aquí ya. Cierrate ahí, amiguito de amor. Estoy en la supra mierda, pollo. ¿Te ves detrás ahí, bicho, o qué? Sí, entran, sí. ¿Qué me pasa? Tengo una cámara, tengo una cámara de todas formas. Una cámara única. Hay uno en Nexo haciendo rappel. Nada de pensar lo que vendrá después. Esta semana toca trabajar al máximo para reventar el sábado. Mucho pollo, un abrazo. ¿Otro drone, tío? De eso se trata, eso haremos. Están entrando aquí. Espera. Me la juego, tío. Al Wackback. Enano, enano, enano. Enano, hay nadie. Vale, vale, vale. ¿Vamos? Ya dije al Wackback. Ahora sí, a ver cómo vuelvo, ¿sabes? Mate al termita. Está volviendo, ¿eh? ¡Es que andar de arriba! ¡Ay, coño! Que ha llegado uno al cuadrado. ¡Pijos de puta! Que estáis... ¿No hay nadie ahí? ¿Qué cojones? Pollo, métete... No, muy mal, pollo. Métete, pollo, métete, pollo. ¿Por dónde me ha dado? No me ha dado tipo... La ventana, seguro. No, por la puerta principal. Ah, que está... También hay ángulo ahí. Está abierto, pollo. Está mañana, Krismar. ¿Tú dónde estás? Me acaban de fichar. No hay participador que está abierto. Voy a despistarlo. Vale, uno fuera, en principal. Az, correteando. Marco, me acaban de fichar. El cuadrado, el de cuadrado, ¿qué parte estaba? Vamos, Tole, vamos. Échale huevos, Tole. ¿No estaba el de cuadrado? ¿De Rift? En la escalera cuadrado, tal cual, ahí. Donde yace mi cuerpo. Ya no, ya acaba de matar a Tole. Que fue el que me mató a mí. A esta gente la hace tiempo y pierden solos, ¿eh? Te lo digo. Ya. Ya están acojonados, ya. Estás echando muchos huevos, a Bichu. Hay uno arriba, en SEO. Te ayuda. Sube, le puedes ayudar. El gris está lo sé. Ahí lo tiene. ¿Dónde está el pavo? Cerca tuya. Escucho caso. Escucho. Escucho. Están plantados, ¿eh? Hombre, ya sé que me han plantado, Tole. Estaría bueno. Ah, ¿eh? Ábrelo, ábrelo. No, no, no. No seas bruto. Ahí no hay nadie. Ahí dentro no hay nadie. ¿Puedes abrirlo? Estás muerto, Bichu. No. Calisco de puta. Principal, principal. Ahí no, abajo. Ahí, ahí. ¿Qué hago así? No, no. No, tío. No, no te diste cuenta. No sé si seguía funcionando. Plantaron en la trampilla. Creo que si rompes la trampilla, perdían la ronda. Ya, es verdad, pavo. ¿Logo, en serio? Sí. Antes era así. Si plantaron en la trampilla y rompían la trampilla, perdían la ronda. O si lo plantabas en los alambres también. Sí, pero eso era más un bug ya. Esto no sé qué es. No sé si era dredes o... Hombre, es que se le hace caer para abajo. Ya no puedes fusar. A Bichu, yo tengo el catálogo de yates que me pediste. Cuando puedas, pásame tu email y te lo paso. Era el puto amor. Gracias, Sandu, tío. Ahora lo miramos. Bueno, pero no ha pillado abajo, eh. Buenas, Vladdy. ¿Qué tal, mi niño? ¿Pillo el tachar o qué? Gracias por el follow, steward. Tres, dos. Bueno, esto está hecho. Pide el tachar. Voy a pedir un franco yo. Vamos a... Pero el jugo hace pasa, ¿no? Al agua para... Le he tirado, le he tirado las ráfagas del desierto a la... El C4 ese lo tiraste porque tienes un sponsor de C4 que te obliga a gastarlo cada ronda, ¿o no? Sí, tío, claro. ¿Cuál prefiere? Era o continuo. Saludo a toda la peña. Continuo. Igual está uno a uno de vida y le rebota una tabla en el ojo y lo mata. Yo qué sé, tío. Ya, ya, Barbosa. En verdad no hay mucha diferencia. Escúchame, pero llega a tirar el C4. ¿Ves que llega a tirar el C4 al circulito y rompe la trampilla, tío? Que sí, tío. Hubiese sido épico, tío. O con la escopeta de arriba mismo. Es que... ¡Ay! No hubiésemos dado cuenta, tío. Y ya está. Edri, ¿puedes ponerte a Castle? Es que Castle todavía no está para atacar. No está para atacar. Muy buenas, Fabi. Estar. Pero llegará el momento. Oye, estaría huevo un ataque en el que me pudiera poner puertas, ¿sabes? El albañil. El albañil, mira. Ahí está, ¿sabes? Tu ya cuatro puertas. ¡Cuál, caballera, caballera, puta! ¡Puta, puta! Ya me ha abierto piano, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Por qué no es el principal, muchachos? ¡Oh! Tenemos montaña. ¿Por qué van a picar? ¿Por qué van a hablar a los otros dos? ¿Por qué le ha pasado como a nosotros esto? ¡Hostia! Pues con montaña está hecho, ¿eh? Claro, claro. Hay que coger el piso arriba y ya está. Cabera, pero si estás ahí delante, tú eres todo un titán. Tú eres el pollo de pollo para, tío. Van a picar por piano, creo, ¿eh? O van a tirar cámara, a ver. A ti te tienen que decir que paren, pollo. Tirar una cámara, no sé dónde. Tengo que tirar una. Toma, ¿eh? Luego, buenas noches. ¿Para qué tires otra, gilipollas? ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Corro! A ver... Está abierto lo de... ¿Quién tiene el Seda? El Gili. ¡Joder, culo! Perfecto. Thermite. ¿Quién me decís? Sí, mira. Niño. Cuidado con... No veo a nadie, ¿eh? Están todos abajo, ¿no? Futuro. Hay uno ahí. ¡Ay! ¡Me mata, colega! ¿En serio? ¿Le ha dado el poquito o qué? La historia de la bomba. Está estando la bomba. ¡Cabira está arriba, puta! Joder, estoy escoltando el tremita, macho. A la puerta principal. Vale, ya está. Venga, venga. Arriba no tienes a nadie, ¿vale? Estoy corriendo detrás del pollo. Vale, mate. Vale. ¡Cabira muerta arriba! Tío, me tumbó un tiro con la pipa desde ahí. Uno tumbado injures detrás de... Y yo sí que estoy injures. Yo sí que estoy injures. Planta. Izquierda, izquierda, cuidado. No puedes... No, pollo. No lo vas a hacer. No lo vas a hacer, tío. Señores. No, pollo. Vamos a hacer las cosas bien. Ahí tú un médico. ¿Alguien que suba por drift? Alguien, ¿quiere? Pollo, échate un poco más por la izquierda, por favor. Help me, please. I need help. Marek. Estoy plantando, ¿eh? Hola, bichu. Dile a Mateo que lo quiero y que... ¿Y qué? Y que me pase su Facebook atentamente. Yo he durado. Un saludo, muchachos. Por el frente y otro aquí. Vale, me voy a Quintana, Bolandria. Ahora es el momento de subir. Ahora es el momento de subir y cubrimos de la trampilla. Habitxu, todavía están desfusando, ¿eh? Espera, me viene a revivir. Me viene a revivir. Vale, puta madre. Revivirme, termita. Que aquí hay temita. Oh, con la rimita. Saludos. Bueno, bichu. Habitxu está a 100%. Habitxu está buenísima. Mira, 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 mira la marioneta. Mira, mira la marioneta. Mira, mira la cabecita. Oh. Dios, qué hediondo. Mira dónde estabas, tío. Te vas a tomar por río, ya. Qué buena. Muy buenas, pájaro. Mucha suerte a la partida. Y mandarle un fuerte abrazo a Biju. A Biju, la ventana. Un abrazo para Biju, dice. A Biju, la ventana. A Biju, la ventana. Otro abrazo para ti. Saludos. Cristian. Bueno, chavales, yo me tengo que ir ya. Hasta luego, pollo, tío. Eres un colega. Vaya, eres un crack. Hasta luego, eh, que vaya bien. Mira, a ver a moto. ¿Quién se está pasando? A ver, pregúntale a moto, a ver si... Si pollo o no pollo. Cristianamelo, lo de moto, tío. No, no, yo me encargo. Venga, chicos, hasta luego. Hasta luego, pollo. Hasta luego, pollo. Ya batea, ¿no? Y espera más pollo. ¿A moto o qué? No sé, si no es que esté, como siempre está trolleando. Espérate, dale para atrás, a ver. No sé, te ve por culo. Dale, ve para atrás. Floja. No sé, no sé, está trolleando, tío. No está trolleando. A los troles ni agua. Eternity, muchísimas gracias. Dos mesitos. Enorme. Pero en serio, eh. No troll. El puto moto siempre hace la del troll, tío. Imbécil Drift. Cómemela. Ah, coño, mira. No, lo iba a banear yo, tío. Tío, joder. Joder. ¿Y ahora qué hago, tío? Lo iba a hacer yo, loco. Era mi momento de gloria. Primero a ver si entramos en Broly. Soy el buen fer. Y si entramos lo hago, no te preocupes. Igual. Vamos a dar un minuto y medio, eh, para contestar. No va. Vámonos, vámonos. Que no viene. ¿No? No viene. ¿Vos está en plan, cabrón? No voy. Estoy con mis nuevos amigos. Joder, tío. No, no hay ningún juego entre nosotros y los brasileños. Eso no lo ha dicho, eh. ¿Eh? No lo ha dicho eso. Sí, me lo han mandado por Steam. Ha dicho, con el Season Pack, ¿cuántos reconocimientos necesitas para los agentes del DLC? Con el Season Pack... Buenas noches, Jason. ¿Qué tal, tío? Que lo dan del tirón. Muy buenas, Roy Esteban. ¿Qué tal? Muy buenas, Joel, va. El 2 del 2 y el 1 del 1. Ah, vale. Está al GTA V, dice el Val. ¿Cómo? Está al GTA V. Joder, otra cosa del disfraz. Que no voy a salir, coño. Es que está de un traidor, tío. Sí, tío. Muy buenas, Berveina. Ah, GTA V. El PS5. Ni medio normal, lo traidor que está. No, no. Nunca ha sido normal. Muy buenas, Víctor. ¿Qué tal? Tenemos que jugar al GTA V, pero a lo que juega el Churche, tío. Hola, bicho. ¿Alguna vez tienes pensado poner tu cara en directo a Planos Punto Cero? Que no, de momento no. Pesado, tío. Tío, son cosas mías. O a ti te llegan los loot más rápidos que a mí. Que yo soy el puto amo, tío. No sé, a mí me llevan cada 4 o 5 minutos, por ahí, creo. Muy buenas, Víctor. No, todavía no he dado nada de la que hay. Porque me gusta a Desi, sin más. O sea, me va bien. Un modo de GTA V con zombies, tío. Ari y Madrid, que tenemos fe en que clasificarán y ganarán. Gracias a ti, pasé de cobre una plata hoy subiendo. Espero que estés en día, Víctor, para la próxima vez. Vale. Se queda, o sea, que está ahí. ¿Sabes? Que no se lo lleva el viento ni nada. Que se puede ver luego, ¿eh? Cabrones, desgraciados. Saludos. Os quiero todos mucho. ¿Te vas a usar? ¿No? ¿Qué tal, niño? Muy buenas, la Floyd. De Lefas. No, es que se queda ahí, ¿eh? Que dentro de una hora lo podéis ver. Tortu, tú y muchos creo que me conocieron gracias a Stratu. Stratu es el puto amo. Vamos a respetarnos. Queda llevante. Habichu llevante con el directo. Claro, tío. En el directo. Si no, vamos a buscar el cariño. Buenas, Horst. Vamos a buscar un tiro a la uno, ¿sabes? Ya está. Va a Tolio. Manda a Tolio y con muerda el cuello, tío. A ver, un tiro tampoco. Va a ser muy agresivo. Un buen estiro, ¿vale? Muy buenas, Chevita. ¿Qué tal? Habichu, saluda a Kaltu, hombre. Un saludo a Kaltu, tío. Te quiero. Hemos perdido a Carlos, tío. ¿Qué coño es eso? Esos iconos, que guapo. ¿Qué pasa, Emiliano? No, nos van a tocar los pros. Porque ahora somos, ahora soy platino 3 y ahora nos empareja con los traijos. Madre mía, me los caigo. Hello. Boyfriend. Can you hear me? Atacar. Está chupado, ¿eh? Como si tú dices que está chupado, compañero. Yo no te voy a llevar la contraria. Porque aquí el puto amo eres tú, no yo. Eso es verdad. Y ya está. La estrella del directo es Tole. La estrella del directo es Tole. Lo tenemos invitado especial. Toledox. Yo pensé que era pollo, tío. A ver, poniéndolo acá. ¡Pollito! Oye, el franco anda. Ah, mira, mira, espérate. Hay un tío insultando. A ver. A ver qué más se le ocurre insultar. No, tío. No me insulto. Me falta imaginación, tío. Lo baneo por falta de imaginación. Wow. ¿He insultado? Qué tonto, macho. Qué maleducado, tío. Además, que escribe los insultos mal, creo. Sí, sí, sí. Estoy decepcionado con él, tío. Que te cree bien, por lo menos. Claro, tío. Que por lo menos escriba con las manos. Y no con los putos pies. Oye, chaval, si chaval es manco, tío. Tío, pues... Yo iba a decir una burra. Mejor déjamelo ir. Sí, sí. El tío se coja hace ese juego que es manco, tío. Y es un máquina, tío. ¿Hay quién es? Sí, sí. ¿Cómo es el nombre? Un puto máquina, tío. Buena, Michael. Y es un mano, tío. Su puto madre. Porque a mí nunca me dice mi niño. ¿Qué pasa? Eso es mi niño. Es superación, claro que sí. Vamos a matar a esta gente. Adri, no lo sé, tío. No lo sé. Son cosas que... Debo usar el tron para localizar una bomba. Hola, bicho. Puedo poner un reto. Juega con... Muchas gracias, Dastin, Jägger. ¿Qué está mi niño? Y en un segundo, Luz, soy Fer. Saludos. Saludos, Fer. Con mute. Con mute no he jugado. ¿Y cuál cojo yo? Muy poco he jugado. Pero eso es el reto. Con Jägger, el tole. Pero ni lo he jugado. Eso le sale a pollo. O sea, no sé. No sé quién coño es ese tío. Entrando. Un reto poco retable. Hasta luego, campeón. He escuchado que están en teles, ¿eh? Un reto del pensamiento de la baila. Sí, qué piensa de los nuevos vídeos que rondan por YouTube de los nuevos chetos. Los chetos, no me jodas, tío. ¿Dónde están? No los he visto, esos vídeos. En la típica, en armería. Te quiero ir por abajo para levantarles, ¿vale? Puto no es. ¿Por abajo para qué? Porque tiro de nada y mueren. Ah, vale. Para abajo. Paludas. Ponece a la puntería, ¿eh? Mira, mira las flores que brillan con el sur. Un saludo, diciéndolo. Buenos días. ¡No! ¿Eh? ¿Qué? Fallé. ¿Qué haces? ¿Qué se le hacapado? Me escapó, tío. ¿Cómo está? ¿El capitán Ken? Eso fue por mirar las putas flores. Tengo un dron. Que saludan diciendo buenos días. A ver si me salía la granadita ya, que es la boya, tío. Una granadita. Una granadita. No. El macho me está ahí acojonando ya con las aperturas de las mierdas de las... Tocado. 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 Se ha despejado tele. Vamos a dejar el dron aquí. Vamos para adiós. Una mordidita. Una mordidita. El mutelio está metido en fuentelio. Una mordidita. ¿Te dice falero? Te lo dudo al techo. Vale. Muerto mutelio. Yo me he perdido. No te vas a caer. Mutel, mutelio. Oh, que buena muchita. Me pica de puta nadie Eh, hay uno, ese No Buena, buena A mí no me hablas así, eso es para empezar Me come la polla Pensé que fue un pincho De un colega Mira, 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 faltó nada para cargarme al colega Atiende No, le dio el otro No, le dio el otro Tole, Sebastián Zuñiga te saluda Eh, un saludito, Sebastián Zuñiga Que nombre lo damos completo Estoy fallando mucho, Grismar Pues que es una cagada, Pablo Es que una cagada A ver si lo arreglan ya Hoy no tengo ganas de mandarte ningún loot Así que hoy nada de loot por mi parte Perfecto Me gusta que me lo digas por un loot Buenas noches, todo bejo, ¿qué tal? Buenas noches, MG Boss No tengo ningún personaje en el año 1 ¿Por qué? Y 2 ¿Cuál le recomiendas? Solo llevamos 2 años O sea, cuántos años crees que tiene el bobo Un punto muerto, venga Sí, el Kenway ese El Capitán Kenway Muy buenas, Cés ¿Qué tal, mi niño? Sí, sí Un abrazo, tío ¿Es verdad? Si el tiempo no te veía por aquí Yo me voy a ir a tele Espero que te vaya Que te vaya todo bien Todavía no he hecho los deberes ¿Qué horas hay, monja? No sé, Milan Pero deberían quitarle el chaleco Y a la segunda vez Gracias por el follow No ha pasado nada ¿Qué pasó? ¡Que no me mire, dron! No, no me cierre Sí, te cierro ¡No me cierre! ¡Ah! ¡Ah, con la puta! No sea la última vez Que rompes una barrica que yo ponga Eh, Alejandro A ver, eso es relativo A ver, a ver, a ver Eso es relativo Porque no justo comparar Los que juegan en PC Con los que juegan en Xbox Por las limitaciones del sistema en general O sea, los que juegan en PC Evidentemente son más rápidos Que los de Xbox Pero por el mando Es que no se puede comparar unos con otros Claro, hombre Si lo ponen a jugar uno contra el otro Pues oye Si pueden jugar con tecla y ratón Pues claro Hay falta que hacer las cosas En esa ventana de aquí Tengo que ir para acá Tenemos cámaras ¿Porirá? ¡No! Cuando haya uno ¡Error! Están mirándote Miro yo que no te entren por máquina de bebida Es eso que te la llevo El que no te va a entrar Voy a apuntar a algún pedazo El puto dron de electrochope que entró por aquí Claro que antes de eso tienes que intentar pillar teles Que no le veo yo con interés Los entres fuera de aquí, de oficina Fuera de oficina tengo dos ¿Te van a ir con otra bomba? Sí, segurísimo Sigo teniendo dos Sí, ¿no? Sigo teniendo dos Sí, ¿no? Muerta Twitch fuera de oficina ¡Uh! ¡Instalando sensor! Hay otro más Hay otro más Hay otro más ¿Eh? Hay uno para telé Vale, el tío se va a ver nada, ¿vale? Bueno, para telé Este es como una cometa este tío Ahí I'm coming from the outside ¿Qué hombre loco? Se arrepiente el fufe Hola, vicio, vicio y saludo de México Suerte y los quiero Un chingo sin marijanas Y lo de Vegetta no es normal Claro, es el puto amor Bueno, vamos a también Voy a cambiar el cargador Un balagoso por ahí Uno en ventana No tengo la sensación de que no ataca Le he tocado fuera de oficina Hay dos fuera de oficina Muy bueno, se podrá ver el torneo César por algún lado, seguramente hay string Hay dos aquí fuera de oficina Van a la puerta de B Estos cabrones me han puesto una Climor seguro Tipo si en real no soy un link mega Por aquí por fuera creo Buenísima Estaba rompiendo la ventana Una tranquilidad pasmosa Rompiendo la ventana No sé, que gente va a estar jugando Sí, influye, influye el ping en consola No lo veo yo solida Bajos de nivel no son Yo quiero tu equipo Una mordita Esa última mocha Caltu fue para ti Es que yo pensé que habías visto Que ponía tu nombre en la bala Pero veo que no, así que te lo digo Fue para ti esa ¿Qué signo del soleaco? Me preguntan que signo del soleaco soy ¿Qué coño es soleaco, loco? Ya, soleaco es lo que te llamas, ¿no? Claro, claro No, no, a mí no me engaño O soleaco o soleaco Yo no soy el conejo Yeah, Akaine, muchísimas gracias compañero Bienvenido A mí el conejo A mí el conejo A mí el conejo también Como estoy todo el día follando Soy el perro Porque soy fiel, ¿sabes? ¿Cómo? Yo soy el perro ¿Eres el perro de qué? Coño, de la mira esa, joder Ah, que existe eso que me dijo el tío Tú eres mi perra, tole No sé qué coño es eso Yo soy el monos El perro del tigre Les moos va para abajo de paseo Y eso no rompe ni un dron No, 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 marque Soy un grillo No, no, que lo voy a buscar Parece que está ¿Dónde está, tío? Soy un grillo, tío Eso me está esperando Un grillo mojado Ah, mira, mira Está piqueando desde... No sé cómo se llama esto Desde Cajero Pues mira, para ser tu gron Ah, claro, que tú tienes nombres en otro idioma Claro, claro Yo te digo boxe Hola, bicho Suerte en la partida Un saludo al tole Que es un crack Y el pollo low level Un saludito, tío Pollo el pro Saluda atentamente Pero pollo es ahí, tío Pollo, tío Pollo, vuelve un momento Para recordar el saludo ¿Está limpio? No, no, está limpio No, no, está limpio Yo entré aquí como si Ahora sí, ahora sí ¿No, tole? Vaya mucho He dado, chaval Porque puedes Porque eres el puto Amon Nunca lo olvides Que nadie te diga lo contrario, tole Que nadie te corte las alas Me han detectado Pero y esto no fue Parece que no Pero que a ver Da jugado en rank Aunque a ti poca falta Te hace más ventaja Un placer verte, vecino Un placer mío Cuidado que me estáis viendo, compañero La Mayra como es que No me abrasáis Porque yo tengo que ir Quiero verte rápido Quiero verte rápido Voy, eh Cuidado, Ibanita, eh Cuidado, Ibanita, eh No lo he escudido ¡Eh! ¡Uno el gato! ¡Claro! ¡Puedo! 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 ¡El mal está en las caderas! ¡Debajo! ¡Uh! ¡Ibanos de puta! ¡Llegué voy a apartar, Isol! ¡Bam! ¿Dónde está el de taquilla? ¡Qué, el de taquilla! ¡Cuidado muerto, muerto, muerto! ¡Venga! ¡Aquí, creo! ¡Que lo maté, coño, Bichu! ¡Morre, entra! ¡Plan, plan! ¡Hijo puta, no me plantees ahí que puede venirse a monitorees! ¡Da igual, da igual! ¡No, el monitoree es una grey mode! ¡Si lo veo! ahi esta bien, aqui esta bien huevos de oro esta behind, esta behind te miro el pasillo yo miro bomba de enfrente es un rayo es una centella, no, es un bandy mira, mira como paso mira ah no, asi coño ahi hizo un boquete ahi hizo un boquete lo habia hecho yo ah vale vale viste como te roto la puerta ahi para putearte rompemelo todo papito si, la verdad que me jodiste te vea que no te movias hay que ser que se mueva te he puteado y estas movido cabron pero como que sera cabron vea que no te mueva no, a ver me metis para atras para leer un loot iba a salir de nuevo a abrir la pared cabron, iba a abrir la pared yo no se porque te paras, yo te he parado este tío esta parado, hay que darle energía le abro la puerta y se te quema por el mapa depende del mapa yo quiero matar termina la partida de una vez quiero ir a mear, coño mea me cago en la puta te coges una ganafa de agua y te la metes en el culo ah no, no era ahora eso no, no, sorry me equivoqué me equivoqué es que como voy entre myfreakam y twitch voy cambiando nada, saludo a myfreakam chavales yo lo veo, no me voy a fusión eh no, no tengo el fifa ay mi madre el ping es el latino el ping es el latino cuanto mas peor el ping y el pong el ping y el pong no he puesto nada lo he perdido todo y ya no he puesto nada como has visto a choy con su retur saludo de mexico a ver, todavía le queda para recuperar sus niveles pero bueno, cabezo mejor bienvenido valki es mas importante que busca te da mucha información bienvenido al futuro si, alejandro, depende del mapa bienvenido al futuro bienvenido a la reunión virtual si no, si habichu, habichu que, que? que hay que continuar ah? que ya vienen ya para que nos vean así, para que vean ah! 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 ostias que me dan estamos jodidos, habichu estamos bien jodidos es lo que dices, que me tiro por la trampilla o que no? que no, que no, que no yo digo que no, no habichu tio no era el momento bueno hacer el bobo habichu y pasa lo que pasa esta haciendo rap el gedeando si, esta rapeando ni una sola rapea chau pari pep pip 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 me abre la porta, loco le voy a coger para otro lado he sido cocido ya si no el grimo, vuelvo he insistentes, es insistente con el rap piso, que pensado... que personaje era? y hay otro, el hermano ALUA AKBAR y le sale y le sale 18 tiros no se moria la hija de puta y lo mejor de todo es que el que estaba haciendo rap el se caga ya vino mi hermano con cara de sobada oye, deja de gritar hola si te quedan en esta zona le detectará el enemigo hija de puta aguantó tiros me queda disparo hola bicho, a ver si esta vez nos manquean suerte y un saludo a todas las pañas gracias Enrique ahora saludo a la paña sube sube hasta la nube esta abajo estos no plantan estan plantando en donde? en A creo si, ventana de A, sale por la ventana enfrente de la ventana que es mejor mas o menos DPI mucho animo de gran canaria y que todo le diga que donde esta argentino nos queba da igual, osea los DPI no era eso verdad? si, era eso ahi te va un pequeño perdigo no se ve no se ve no yo ademas no lo he visto estaba mirando la camara ahi esta pulselio ahi esta pulselio no tienes skin para ese muñeco una gafita eh? que pasa? voy con las gafas de 3D claro, va con las gafas del LG eh? no, Barbadir no lo tengo buena Luis entre 3D y el Giri no he visto a nadie he visto un nata 1 Capitado Book o Blackbeard? a mi me gusta mas Back me da mas posibilidad a la hora de moverme pero Capitado tambien me mola Blackbeard es bueno pero no me gusta no me gusta, es muy lento para mi no me gusta juega con las 100 balas del Capitado quedo bien quedo bien lo del mochon los infosquios esto huele a tryhard si, 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 si le ganamos de todo dia 5-4 vale? la granada esta de romper cristal le ganamos 5-4 si? no, no si te acuerdas tu me vale nada no me acuerdo es una mierda manejo yo no se si fue penalti o no porque eso no llega a verlo y uno saco una granada y se mató a 3 pues jugar a otra cosa jugo a un monton de juegos es verdad pero yo jugo a un monton de juegos realmente pero no estaban todos no eran 3-3 me encanta jugar uno de ellos amigo mío de Capitado yo creo que la que no es la de 100 balas la otra que pasa mat son una mezcla y clara son internacionales no se que va de todo odiel pues no lo se porque a ver yo solo tengo 2-4 esta nivel 82 y la otra creo que es 170 y algo gracias por el follow papi a ver para matar a tole tiene que hacer una invocacion chupita y todo el rollo eso no es tan facil claro no es tan facil eso hay que invocarlo eso te has dado cuenta que yo cuando digo lo de al agua al bar lo digo mal para que el sector islámico no se despale conmigo por el tema de derechos de autor yo digo al agua al bar vamos al bar claro vamos al bar pero claro en canario dicho asi rapido suena al al bar la gente se equivocando saludo al bar A todos nos hubiera molado ver el tiro con la pistola de Drill, el tema es que justo cuando quito la pantalla mete el tiro ¡Ah cabrón! ¿No lo viste? Lo vi en la cámara de la Valtilla Lo voy a tener que ver repitido, entonces. ¡Saluda Medri! Hace 4 meses era nuevo ¡Parao a los piqueos mortales! ¡Salud! ¡Mira al cielo hombre! Toda la clase de piqueos posible Drill, The Witcher 3 es mi juego favorito de estos últimos 10 años. Me parece una auténtica obra de arte. ¡Una maravilla! ¡Puedo probar! ¡Esta puta cámara aquí! Sé que estás por aquí, pero... ¿Qué pasa, Drill? Voy pa' arriba. Tengo miedo ¡Dios loco! Espérate, ven aquí un momento, Tole ¿Dónde estoy yo? ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, Tole! ¡Corre, Tole! ¿Qué coño estás? Si estás quitando el respawn ¡No, que tengo un don! ¡Dime! ¡Ah, uno, un poco! ¡Qué huele! Tío, pero no sé pasar un poco con las carnes, podríamos haberla cortado un poco ¡Qué polla! Eso da pa' dos días La polla, tío Yo te comer la parte buena da pa' dos días ¡Pues, que mancha, hombre, tío! Un asadito ahora, un asadito ¡Vámonos al que va a eso! ¡Un tío abajo, un tío abajo, un tío abajo! ¡Un tío abajo te van a salir! ¡Un tío abajo te van a salir, eh! ¿Por dónde, por dónde? Ahí lo tienes, una puerta. Uno de la puerta y una ventana ¿Lo puedes marcar? ¿Te has visto? Ahí lo tienes, una puerta y una ventana ¡Bueno! ¡Uno es en-boot, eh! ¡Túben bandit! ¡Túben bandit! ¡Túben bandit! ¡Está bien, tío! ¡Joder, este es tres! ¡No, asistencia! ¡Vale, buena! ¡Buenísima, Prims! ¡Prim, Boatín! ¡Todo subo, vale! ¿Es el pulso? ¡El pulso ha muerto! ¡Vale, ya no! ¡Quiereme! ¡Entro! ¡Estoy entrando, ¿sabes? ¿Te puede entrar por trampilla? ¿Para que ahora la... No sé, my friend. Ahí, chupo. Tú detrás también. Por la trampilla, Tole. No sé, Rick, parece falso. A ver... Te leí en esta boca, tío. ¿Eh? ¡Uy, esto es poquitito! Una trampa caca, en ojo. Está rota. Hay que pasar. Estamos todos juntos, eh. Da igual. Como un equipo, Tole. Como una unidad. En línea no, eh. Qué puto mal rollo. Tantos huecos, loco. Lo hacen para eso. Para malrollarte. Ha dicho, la fruta naranja se llama así por el color naranja o el color naranja se llama así por la fruta naranja. Yo creo que es por lo segundo, por lo primero, multiplicado por siete. Te flashe, eh. Perdona. Lo puedo hacer de nuevo, eh. Si quieres que te flashe otro, eh. Cuidado. Oh, y la puerta, hermano. Hay una de izquierda, creo, eh. Estoy seguro que... Si... Tiramos una granada pen... A ver que la tiro aquí. ¡Hola! Voy a ir por abajo. ¿Por qué ya no me quieres? Qué buena, tío. No tengo plan, no tengo para plantar, tío. Me he comido un caca. No se veía con la puta alfombra roja, tío. Plante como puedo, tío. Tranquilo. Nice. Estoy aquí... Aquí... Para ayudarte, eh. Estoy aquí... La puede... La puede disparar yo ahí a la pie. Pero quiero... No, al menos que... No, lo mejor que hiciste era... Ponerte a plantar ahí, y era lo único que podíamos hacer. Sí. Pues me la comí... Me comí un caca no en la puerta, pero bien. La alfombra roja. La alfombra roja, ahí. La alfombra roja, ahí. Ese rojo hasta es que lo veo, eh. Ah, pues mía, voy a usarlo yo. ¿Dónde fue eso? Claro, tío. En la doble... En la doble de abajo. Ah, no. Me cojo, me cojo este tío, porque esta tía... Esta tía, cuando juega de verdad, es muy buena, eh. Aun la biblioteca y sala de lectura biblioteca... A mí son iguales. Es lo mismo. No sé. ¿Para qué lo ponen, tío? Dígame la A y la B diferentes. No sé. ¿Amarilio? No. Unas abajo y otras arriba, mi niño. Claro. No lo mismo. Una abajo y una arriba. Efectivamente. Hola, bichu. Estamos cerca del diálogo. No sé, quedarán 900.000 euros o cosas así. No creo que quede más. ¿Cuál es 900.000? ¡Cambios cargadores! Oye, casi le sale a jugar a la gente, eh. ¿Eh? Pero el Ibanito este me está jodiendo la vida. Quita, coño. Eh... Estoy a poner papel de G, ¿vale? No, no. No, no. No, no, no. ¡Pared asegurada! ¡Cámara activa y enviando señalos! ¡Pared asegurada! ¡Pero han reventado! Yo... ¡Ah! ¡Reforzando la pared! ¡Reforzando la pared! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Insulta a los muñecos todos. ¿Tienes tonto? No, tío. El español no, tío. El español es igual por el enemigo. Tío, o que te diga la de... Haga clip para añadir extensión. Si me haces... Vamos a jugar al Cucutras. Tío, ¿qué coño es el Cucutras? Yo nunca he jugado al Cucutras. Yo tampoco. Al Cucutras. Yo he intentado un juego. Al Cucutras. Al Cucutras. Yo he jugado con el hermano de... pequeño de Pinocho, que es P7. Es muy fuerte. Jajajaja. 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 Algún día te animará a jugar Rainbow con mando como reto. Ya lo hemos hecho, Daniel. Igual lo hacemos otra vez. Estuvo interesante. Vamos a darle ahí. Jajajaja. Interesante. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? No, desde ahí no. Desde ahí no tienen ángulo, tío. Puto amo, Rale. Puto amo. Puto amo. Que ahí viene. Que ahí viene. Que ahí viene. Que se viene. Se viene el de los cuatro mesitos. La renovación. Que se viene. ¿Desde dónde el ibanito, eh? Jajajaja. 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 andia, tope, con el directo, señor Drit. Vamos a por el 5. Jajajaja. Muchas gracias, tío. Eres el puto amo. Oye, buenas, Drit. En algún momento veremos al Cholot Drimeone, un equipo de esports. Una fortaleza inespulnable, d'ole. Estoy inespulnable, d'ole. Marco uno. Ponen Klaymo en la escalera esa rara, ¿vale, tío? El tiro de la fe. En la escalera esa rara, vale. En la escalera esa rara, vale. En la escalera esa rara que nos mira. Un saludo a la escalera esa rara que nos mira. Un saludo a la escalera rara con la Klaymo. ¿Qué nos quieres? Están ahí delante, ¿eh? Que nos observa. Vienen desde trofeo. Están viniendo, ¿eh? Muy a tope, muy a tope vienen. No, no. Aquí viene el Fuce. Vale. Y un martillo, culo. Sí, sí. Vienen todos. Fuce e Ibanita y Ash. Les va a meter... ¡Oh! Les vao, las vao, las vao. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Es el japonés. El Dino de Dino lo mata. No, tiró granada. Ha roto la puerta. Ripe. No intentando hacerla de romperla esto, ¿eh? No, 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 no. Déjalo. Rompe, rompe. ¿Y eso qué? Cuidado con las que va a estar volando, ¿eh? La puerta no la rompiste, me has dicho, ¿no? No sé por qué, creo. Va a comer este... Me meten fuego y todo, loco. A ver si está roto la puerta. Ahí va, Natales. Sí, me tiro, ¿eh? Ya, yo no puedo. Baludo. Cuarto acapitado de Brasil. Hay uno abajo, creo, ¿eh? Sí, vale. Que no hay una ventana. Ya no. Joder. ¡Mi puta! Muchísimas gracias, Ambi. Puto amo. Muchas gracias. Te quiero, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy jugando con Abichu y Tole? ¿Me ha matado ese? Esta donación es por el chiste de Abichu. Dale las gracias, jajaja. Estoy de vuelta de... Ratatatatatatatata. Aquí el comando de operaciones. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias. He gastado media hora para romperlo. Sí, sí. Puto... Eh... Lo probé, Barbadriz, sí. Pero no me gusta mucho, la verdad. Usan los ojos, tío. Por cierto, Abichu. Gracias por esos cinco pavos, tío. ¿Eh? ¿Cuáles? ¿Dónde están? ¿Qué cinco pavos? No sé. Me han donado cinco euros por el... Por el chiste de Pinocho. Es que la vale la pena. Ese chiste... Ese chiste... Ese chiste vale 5, 10 y 20 pavos, ¿sabes? Buenas, Abichu. Alon, me está empezando a asustar, eh. Un saludo para toda la peñiga web y suerte en el directo. No os enteráis de la historia, tío. No os queréis enterar. El que tiene que aceptar soy yo, no al revés. Que no os enteráis, tío. No, no se quieren enterar, tío. A ver, Abichu tiene afecta de Uroni, ¿vale? No, está en Uroni ya. ¿Ya está en Uroni? Claro, hace tiempo. Ya hace un mes, tío. Vale, han cambiado de sitio, eh. Ya no están aquí. Loman a trofeos, eh. Pero tío, pues... Ah, sí, te vi jugar otro día. Era un jugador de opción S, ¿vale? Dirig, ¿quieres saber qué es el de un autoapuerto y un enlace de lo que es el Cucutra? Ánimo, barba. Se van a clasificar para la Proliga. Practicar a tope esta semana. Un abrazo. Así me gusta, eh. Esa. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Es la actitud. Esa es la actitud. Mira, ¿vayan a pegar los platos o qué? Cuidado a donde estos se van a poner Tryhard, eh. Coño, esas balas. Oh, me han detectado. Me han detectado. Oh, adiós. ¿Qué dieras? Como dirías, lorco. Estoy jodido. Estoy jodido, estoy jodido. Me ha detectado. la ronda de drones, estoy jodido eh, dos de abajo, dos de abajo dos de abajo y uno con drone y uno con la gameboy ¿el del drone? vamos a ver si, aquí hay algún uuuh, esto esta muy sucio avísenme si me puedo tirar el jagger se esta acercando te lo marco, no, no te lo marco ahora si te lo marco ahi esta se va, se va, se va para atras no, no se va lo marco otra vez se va, se va al fondo del pasillo ahora no tiene angulo para matar se va, se va, se va, se fue, se doy biblioteca estoy seguro que si me tiro me van a matar y no me inspira confianza de momento no lo veo yo lo que voy a hacer es romper los pinchos y la puerta para ir adelantando a otra abajo espérate un momento, me doy flash un flash mete ahi, para quitar los perres esta todo roto meto flash y me tiro hay dios que hay un malo, muerto y yo estoy injuro joder, eso esta muy crazy eh dole hace falta ayuda aqui no, no puedo, tengo un yo aquí de atacante van a meter un personaje que me toma un drone medico pues esta muerto Dri hijo de puta pero tu si puedes, mete humo, salta y me ayuda es verdad, el humo nunca he caido vaya operacion hay una, hay una hay una aqui oh mi madre estamos aqui metidos eh si for, si for, si for puta esta en nuestras manos ostias me duele buena tarde disco mio solo paso a dejarte mi bendición en la partida abrazo de la ciudad de México un abrazo dios padre vas a morir o que? vas a morir o que? si pensamos en darle en algun organo vital mejor tio, te he dejado a vinte de vida jajaja pero cabrón te jodiste el menisco en la otra tambien ha disparado de puta madre eh si, me ha asustado tío ha sido un duelo de dualshock eso eh jajajaja a vinte de vida tío con todo el respeto, con todo el respeto al dualshock que me parece un gran mando jajajaja 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 pero de la, osea de, de dualshock no de los primeros mandos de, de la play que no tenia ni el joystick jaja si juega con recluta, arma de frog y c4 se podra? no, no se puede tío si no estaria guay muchas gracias tío ya, tampoco nos va a verla, no mando tiempo a ver, que habia matado a todos tío tenia uno tocadisimo tío ooooh que no me lo esperabas muchisimas gracias cuban kill eres un poco top eres top muy top un poco apresurados este sábado se clasifican si o si pajaro, animo y mucho entreno esta semana un saludo muchas gracias cuban kill tío espero, espero que lo consigamos y celebrarlo si el guiri no, si el de africa eeeh como están españoles como tu eh uy 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 aquí se esta caldeando el ambiente hay gente y dice barbaridades dejad que os eche un vistazo a capullo que malhablada es la mira dejad que os eche un vistazo a capullo dejad que os eche un vistazo a capullo se estan intentando matar sabes tampoco es para estar con mariconadas ahora esa ventana es mortal eh no porque hago esto efectivamente las armas son de la no sirven para el para esperate porque se ha abierto mi ventana ah no no se ha abierto en mi ventana brilla el sol el corazon el corazon ya no me se na jamas estoy jodido porque sera ven para acá yo no voy ve tu ostras vía abierta y todo pero que rico esto tia esto va encaminao si ahora solo hay que esperar buen trampil pion 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 eso es para tirarme gente arriba un fusel pion 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 ostia 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 abriendome la puerta aqui estan y matandome arriba oh hola dice que no le di ni una pero que mierda es esta tio eh eh que estan dentro ya mira marcados 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 marco hay tres o cuatro cuatro una de suelo hay mas hay mas si hay mas hay mas espérate que hay otro por aqui el fuse hay mas hay mas yo te cubro esta puerta yo no puedo cubrir nada tole tu suficiente tiene con los drones correcto muchacho es pura poesia tio pégate a la pared de adelante pégate a la pared de adelante corre tu es que buena que buena es ese medic estas tuneada estas tuneada tio estas tuneada ehhh Ivana estas tuneada pero a tu izquierda no en verdad no es mentira hijo de puta bueno asi que en algun momento veremos el chico de trimerón en un equipo un saludo si señor ahi nos veremos a un dia veremos se ha ido con el dolor de cabeza tio no te puedo curar no 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 ese reza por el na mas oh uff estamos muertos lo sabeis no no para nada dos para tres la tenis ahi ya no la bomba es abajo tole piensa en eso piensa en eso quete con lo bueno ah no eso no era ahora no 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 ahora si estas jodido porque ahora si que creo que te van a plantar no no pueden no no que va buenisima tole ah no no es la tole pa mi eres tole va igual todos somos tole todos somos tole todos somos tole están droneando eh no tole que no por hoy no van a bajar tole estan todos arriba tole no te van a bajar por ahi ves bien ves bien ves bien se ha tirado uno por la trampilla de izquierda eh creo en punto tole en punto vamos tole en b en b plantaron cabrón en b en b se tiró por trampilla de izquierda miralo 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 lo has visto lo has visto te dio el colega te dio el colega que te dio el colega que te dio el colega que te dio el colega eh... bueno tole buenisima tole buenisima tole esta detras de la estantería de la izquierda tole izquierda izquierda tole no no izquierda ahí ahí lo mataste no? no muere no muere no muere jajajajaja esta tía que va que jale de pasuelo hija de puta jajajajaja jajaja esa tía que va que jale de pasuelo hija de puta jajajaja jajajajajaja jajajajaja que igual si estaban metido todas las balas en un sitio de santería lo hubieron movido un poco para la izquierda y yo creo que las mataba y y y y y y y y y Que no se mueve, que no se mueve Me gustaron los nuevos operadores, ¿y cuál es tu operador favorito? El Tole El Tole Se coja lo que se coja, es mi operador favorito Me da igual, lo espectáculo con todo Acaso hay 7 cargadores de cada cosa Le ha faltado sacarle el cargador de la MP5 y tirárselo a la cabeza Me gusta quitarse el chaleco y decirle, tómame, tómame Ahora le doy una pregunta importantísima ¿Para mi, mi familia, moto y pollo son hermanos? ¿No? No le digo eso porque se viene abajo Pues ahora lo tenéis que matar a todos, la venganza de Tole No me da quejar porque yo he tomado eso ya, ¿sabes? Pero vamos Nos da a lo mejor 4 directos, la venganza de Tole Tole de revenge Tole 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 Desatado Dejadando de pie para otro día Dejadando de pie para otro día Yo no te he dicho nada más, me he reído después Estamos más callados con unos putas No, 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 me estás muerto, tío, muy rápido, tío Me has perdido el funcion Joder, yo he aguantado como un carpeón Estamos en cuarto al lado Yo sí que he aguantado En la risa Sí, yo y yo Me quedan por balas en el... en el... en el... Coño, esto es mierda de punto Esto es abajo, ¿no? No, sí, no están arriba Pero abajo hay gente ¿Cómo que están arriba? ¿Cómo que están arriba? ¿Puedo ver? Si es que no hay nadie dentro, tío ¿Quieres que haga una entrada tóptica? ¿Cuál está la mira adentro? ¿Está mira adentro, tío? ¿Y ha caído salir? ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Le he pinchado el culo y tú lo has matado! Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi Estoy dentro, ¿eh? Estoy dentro, ¿eh? Estoy dentro, ¿eh? Estoy bien Pues escaneo Escaneado Escaneado Una, otra bomba Una, otra bomba Cuidado ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí lo tenéis? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí lo tenéis? ¿Aquí lo tenéis? Que tienes uno en las columnas Te había escaneado otro a la izquierda Ya lo sé, ya lo sé Pero que no lo veis C4 A tu izquierda ¡Eh! Por detrás Mira, pero como estás de la... Es de la bomba, tío C4 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 Muchísimas gracias, AIMB Muchas gracias, compañero Ahí sí Estaba hecha, cabrones Claro, pero no han entrado Tole está en Ebot Debería, debería estar Haría buena pareja con nosotros Todos somos toles, otra vez No, tío, no Vale, vale Vale, vale Tengo la del Guiri 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 puesta menos, coño Yo también El Guiri está por maqueta Buenísima ¡Pero en qué momento le dio en la cabeza! ¡Pero en qué puto momento le dio en la cabeza! ¡Ay, mi madre! El Guiri está por escaleras principales ahora No sé si a la izquierda o a la derecha ¡Oh! ¡Recargando! ¡Hay uno en punto! ¡100% real! ¡No hacéis un link mega! ¡Oh! Impresionante ¡Derecha, derecha, joder! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Amullo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pasa la banca! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Epic, más freno! ¡Epic, más freno! Tengo que... Una super... Duper... Hiper pregunta ¿Duy los piedras? ¡Joder! Estuvo bien Ahí salió yo en la cabeza Pero lo acabó yo en la teoria Yo sé, se quedó ahí para siempre, ¿eh? En la islogia Buenísima, Tole Buenísima, Tole Venga, ganamos Tole ¡Puto amo! ¡De puta! ¡Puto amo, Tole! ¿A la electro biblioteca otra vez? Ahí perdimos Hoy ganamos La biblioteca no la podemos coger Eso es por pesar No, no, sala de lectura y biblioteca No, no me mientas Eso fue lo que acabamos de perder, tío Fue lo que perdemos Pero porque hay que reforzar arriba Póngan los refuerzos arriba Que han entrado por arriba Sí, vamos arriba No, pero es que el problema... ¡Bajo! A un privé de alguna forma Vale, mi niño, mira lo que me cojo ¡Mira! Mira quien baila Ya está, ya está hecho ya esto, eh Con mira, con drill, 5-0 ¡Aquí hay que tener cuidado! Porque entran aquí plantaña emocionada, ¿sabes? Es que tompea, tío Tienen todo sitio Vamos a ver esta Esta es la más importante de todas las de arriba ¡Muy buena reserva! ¡Los seres! ¡Bajo! ¡Es en mi ventana! ¿Quién está haciendo...? Pero, pone refuerzo ¡Póngame refuerzo! ¡Póngame refuerzo! ¡Vanes! ¡Como panes! Queríamos coger más mapas, en verdad, creo, tío Es que claro, es que no podemos reforzar aquí, porque lo que tenemos que ponernos es aquí. Pero oye, yo pongo la ventana aquí, como amigo. Me voy a meter en punto, ¿sabes? Pero en punto, punto, ¿sabes? Me necesite una escopeta aquí, tío. Punto cruz. Espera, aquí. Esto es mi sitio. Vale, está en tanto ahora. Este refuerzo falla tácticamente. Ya te lo dije yo, compañero. ¿Hay refuerzos? No pueden entrar, es imposible. Esto es un castillo. Un castillo. De Playmobil. Aprendete. El Folglory. Folglory. De Playmobil. Que le den por el... ¿Qué? A los Loots. Ahora todo el lenguaje inapropiado ya ves la vida. Todo está mal visto. Ahora están droneando... Te van a dronear, Driz. Que no me droneen te estoy diciendo. Roto. Chimenea nadie. Uy. Estoy cubierto. Ahora sí estoy cubierto. Ahora sí estoy cubierto. No, señores. Eso es Loot. Que no decaiga la fiesta. Que no decaiga. Ahí está. Fue de chimenea. Dos. Zona de chimenea. Por arriba. Hola, Driz. Mándame un saludo. ¡No marque! ¡No marque, mano! Cuidado la trampilla. Encima de la trampilla. Encima de la trampilla la... Espera. La mato, la mato, la mato. No, la mata el capitán Kevin. No, la mata a Driz. No, la mata a Driz. Porque matamos todos. Hola Driz. Mándame saludos de México. Te sigo y mándale saludos. Me cago en Dios. No lo pude ver todo. Por puerta, eh. Abre la puerta. Ven y siéntate cerca. Que tú no me cuentas mientras me estoy llorando. No seas tan manco que no te pongas guardias. Ya está dicho. Gracias por el falo en la ventana. ¡Animal! Vale, gracias. Acabas de abrir. Sigo táctico. Sigo táctico. Pion, pion, pion. Pion, 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 pion. Un Franco, un Franco, eh. No sé si se me ve el cuerpo aquí. De abajo, eh. Está aquí, eh. En el... Cuidado, eh. Ay, lo siento. Me dio no sé qué cosita, sabe. Matarlo. Mucho ruido, eh. Maté a Franco. Franco Stein. ¿Dónde, dónde, dónde? Habla, habla. Dentro, abajo. Dentro, abajo. Dentro, abajo. No, abajo. En la otra bomba. No está ahí. No, no, no. ¿Dónde plantaron? ¿Dónde? Seguramente nada. Seguramente nada. Seguramente nada. Tío. No. Joder, hermano. No veo a nadie. ¿Qué haces ahí? Plantaron la otra. ¡Oh! Ahí. Entraron aquí. Sí, sí, que está viendo el guiri. Quítasela en la cara, tomar por culo. ¡Oh! Va a ser que no, eh. La ronda de mierda que acabamos de tirar. Por Dios. Sí, tío. Totalmente. Es que estaba yo solo abajo y me ha entrado por dos sitios, tío. ¿Sabes? Lo pisante, hijo de puta. ¡Oh! Mira esta perra. Suerte, vamos. Lo pisano que estaba adentro y yo pensaba que lo guiris, tío. Ahí del hurqueo, porque nadie conmigo ha entrado en A. Yo estaba en B y me ha matado de ahí. Está dando pasaditos. Por arriba veintiocho, veintiocho siete. Veinticuatro siete. Veinticinco siete. Puto guiris, tío. Su puta madre. Estaba nada, tío. La partida era nuestra, eh. Estaba ganadísimo. Si, si, si. Y a ver ahora otro trijer de esto. Qué pesadito me ha hecho. A ver. Mejor arma de atacante y defensor. No, no, típico. De atacante, las famas de Twitch y de defensor, la Vector de Mira. Me ha matado un perro, ¿sabes? El popo. ¿Cómo? ¿Cómo fue? No, no decía que el moto no venía. Ya. Le ha hecho una invocación a un moto. Le ha hecho una invocación a un moto. Le ha hecho un saludo desde Perú, con ciertos partidos y una pregunta. ¿Qué son chetos? Pues las patatas estas, naranjas, tío. ¿Qué son chetos? Pues las patatas estas, naranjas, tío. ¿Qué son? Eh, patatas fritas estas así de... de cominola. Claro. Los chetos estos, ¿no? Las marcas chetos, ¿no? Son gente que hace trampa, amigo, compañero. Chester cheto. En inglés se dice chist y nosotros lo hemos españolizado, castellanizado. Como todo. Y decimos cheto. Cheto o hijo de la gran puta que en Cone no sabe ganar de otra forma. O malnacido. Chavalito, chavalito. O retraso mental. O sea, torrente, fue un momento muy duro. No confundir contra el harde, eh. Cheto tampoco, claro. Los harde son a los pesados que se saben todos juntos. Los piqueos y todo eso. Esos son moralmente rechazables. Pero, tío, que después de eso ya no me gusta más ir a... Son moralmente rechazables. Son enfermos. Claro, son solos que... A ver, lo tengo delante y le reviento la puta cabeza, pero ya está. No pasa de ahí. Yo estoy viendo como si supiera donde es el punto o algo. Es ahí donde marqué yo, eh. Esto me vayas al de mí. Mira, ya está. Ya lo ves, te gusta. Te gusta lo que ves, eh. Sí, ya es. Te gusta lo que ves, eh, perro. Porque siempre se cierra aquí y siempre está aquí el pulso además. Pa' mí es mejor jugar en PC mucho más. Jóves, se han hecho una mira. Pero, o sea, a 20 km del punto han puesto la mira. Abre la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan Que te han visto llorar A la mira detrás de la mira, justo Me voy a tirar a tu lado, Capitán, Kenwi, no te asustes Mi madre, enfrente Enfrente de la caída ¿Habéis mirado los cofeos? Oye tío, espérate ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está la gente? Por ahí hay uno, creo que es la puta mira Depende, si estás acostumbrado a jugar el PC Este será más fácil jugar el PC, si no, en consola Así funciona Así funciona Muerta mira Entro Hay uno más, hay uno más ahí Vale, ya está la de segundo espejo, está limpio Necesito ayuda ahora Me han detectado Qué susto No sé que me estáis mirando y me pone nervioso eso Qué coño Ya, ya Pero es que no O sea Lo ha matado en cero goma Me creyera un escudo Cuidado abajo, eh ¿Te molesta que te diga maricón de cariño? Que va para nada, leptomorfita De cariño no molesta nada Cubres detrás, ¿no, Tole? ¡Hostias! Que ciego estoy, me cago en Dios Tole van a salir por el salto Cuidado Por el escudo Catorce segundos, catorce segundos, eh Terrible Time Tendría que haber entrado alguien por detrás Joder, tío Ya nada más van creciendo No saludas, está bien, aún así te quiero Oye, coño, ¿cómo que no saludo? Todos juntos Es una locura ¿Todos juntos? Estar juntos Sí, pero sí que pasa Y me ha pasado muchas veces Es bueno, ¿no? Sí ¿Qué pasa, Moralillo? Muy buena Brrrrrra Brrrra Aseguren la zona y protejan las bombas Se nos complica la cosa de forma estúpida Arbitro el niño Uy, me ha fichado el dron, pero bien, eh Qué guapo Poniendo ahí la camarita acostado y todo Ojalá me llegue mañana el ordenador El ordenador Por Dios Yo creo que también habría que salirle de punta a los hijos de puta estos ¿Sí? Sí, 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 sí No, quizá no lo estemos haciendo Quizá Y digo solo quizá Nada, la secuestrada de Rodri Qué más Vamos a jugar al culpito Vamos a jugar al culpito Depende cuánto me pagan por ellos, pues ¿Puedo ir al Stole o no? Eh, Rubri A mí sí, la verdad No, Stole, eh No voy a excursión No voy a excursión No Estoy muerto, eh Saludos, saludos a mis padres Saludos a Steffi ¿Quién es Steffi? Saludos a Steffi No sé quién eres, Steffi Pero te saludo yo también, hombre Y son gratis Griezmann Cierra, cierra, Griezmann Cierra ¿Vale? O sea, hay que currarse Hay que venir aquí a currarse un poquito más las cosas Los chistes de esas cosas hay que currarse A la polla, que de aquí ves a la gente y se hace rap Oh, mira el Capitán Kennedy aquí curiéndome Ya no calla que es Kenway Oh, ¿dónde, dónde, dónde? Por ahí Venga, por la puta Porque tú no estabas cegada, hija de puta Hola, bicho Un saludo a Tole y a Moto Y a ti, claro está Estaban dos en... Ah, vale Estaba el escudo liado, tío Ah Ni me ha dado en el replay, tío Y me ha dado un mochazo Ah, es que el otro entiendo por escudo O por escudo, por trofé Y puede que haya un tercero Está el montaño ahí abajo, sí Por tu montaño Hola, Adri, te reto un servac solo con escopeta o el gracia de punta Joder, si ya te está pasando a lo mejor Por arriba no ve a nadie, es de Rift Por arriba tuya, de momento Sigo avanzando despacito Aunque se me escuche Porque soy un tanque A la hora hay uno arriba Estás tuneado, estás tuneado, Tole Estás tuneado, tío, estoy tuneado Ahí, justo ahí No se ha movido del punto rojo, eh Sigue en el punto rojo Ah, ahí veo otro delante Sigue en el punto rojo Sí, sí, sigue en el punto rojo Métele, métele, métele Está muerto Métele, métele Adiós Adiós, ahí no más Adiós, ahí no más, eh Otro, otro encima Oh, un saludo Vale, pues la A está donde En la habitación que está antes de columna Pues ahí Ahora es subir, compañero Correcto Ya les hice perder bastante tiempo La A está tocada, eh Hay una abajo La A está abajo, eh Vale, el capitán es por columna Vale, se va por la puerta de No, se va por columna Mirando columna Enfrente, enfrente, enfrente de la puerta Vale, buena, buena No, no, un petazo fue lo que se comió A palo seco, además Se comió una foto Sin agua y sin nada Uf, ¿dónde ibas tú? La lechita ya dormí Se resbaló con un plátano y se cayó para atrás Oye, oye Mirad mi puntuación, eh Pistolas, pues no sé, tío La verdad que No tengo ninguna foto Ah, bueno, la Eagle Que co-co Cojón Está ganado, ¿no? Entonces, ¿no? El deos lo estamos nosotros Ay, ya Lo tuve que vender, Rosandoval Para comprarme el PC Muy buena, Meji Jaja, puto crimen Mira nos baja Mira es madrileña, eh Saludos para todos los madrileños Eres un crack, tío Por eso le gusta tanto a Adrila Mira, porque es de Madrid Jaja, jaja Eh, que yo sepa no, José Long Debemos localizar una bomba Eh, no No, no podemos hacer Es que le estoy dando a los rivales Ya con bandeja Gracias por tu mensajito Eres un máquina Ya mismo voy a verte Un abrazo, hermano Gracias por el follow, Vito ¿Un coche, tío? A mí por qué, ¿no? A mí no vengo a verme Un saludo, Tomás Ya está, eh No es para me Sí, pero yo no vuelvo a entrar por la trampilla Porque eso está a los sí No, no, pero Cuánta gente aquí, loco Juego una ronda con montaña, revolve y carrilera No, 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 no Cuidado con el remis Hasta luego, Ivana Saludos No sé lo que ha hecho Sí, sí, pues nada, tiempo allá Se nos complica Un montón La tostada Joder Que es MB Los huevos estos de mesa, MB No me vas a coger el dron ahora Acabo de perder un dron de forma absurda Y library Eh, ¿por dónde estoy entrando? Yo tengo el SIDA Espera, espera Puedo poner aquí en una puerta y decimos que tú quieras Valkiria tocada Pero no hundí, ¿eh? Te ha dicho, es MB Yo sí estoy hundido ¿Dónde me dieron? Atravesando, digo yo, ¿no? Porque si no, no me lo explico No tengo, no tengo Claymore Ajá Claro que no tienes Claymore Si eso no tiene Claymore Ya, pero... Puebreme la ventana, hijo de puta ¿Dónde vas? Joder, qué suerte acá de venir A ver, vamos Confío, confío en ello Confío en ello En la ventana, en la puerta Hay dos aquí dentro ¿Y eso marca ahí, por qué? Porque estaba... Valkyrie por ahí andaba Espérate, ahí... Tienes uno dentro, ¿eh? Marcado Y dos, dos dentro Ya Y Valkyrie está En un... Yo qué sé Que voz de la vida Queda muy rápido Muerto uno dentro Perfecto, hay otro más El bandit No, creo que no Muerto a Valkyrie El coño me ha matado Tienes que ayudar, ¿eh? Uf, qué buena El que queda está en museo Museo ¿En museo de aquí? ¡Ahí sí! ¡Mira lo...! ¡Vámonos! ¡Uf, impresionante el guiri! Sole, ¿me podrías enviar Esa foto tuya tan guapa Con una dedicatoria Para mis días de soledad Un beso y un jugo de chamberi Para todos ¡Ey! ¡Uf, un saborito, tío! Si es que es que... Entonces, ¿el museo qué es? Yo no es que es que... ¿Dónde estaba él? Está bien Yo miro para maqueta, ¿sabes? My best match No, no, miraste bien Lo que pasa que Te asomó por la otra estantería Y te mató Lo había matado, tío Drip, ¿piensas que el mejor Comedor Remus y Chacal Detetando huella y eco Limpiándola con el rumbo ¡Qué coleccionista! ¡Qué amable eres, tío! ¡Joder, cuánta amabilidad, tío! ¡Qué amable de la puta! ¿Eh? Un tío muy amable ¡Qué amable de ti! ¡Qué amable de ti! ¡Muchas gracias, compañero! Segundo me saludos a Dani No, no, no No me ha dado tiempo A bloquearlo siquiera O sea, fíjate Mancos pendejos Que se van a igualar Y más pendejos Los moderadores Dejen de ser españoles mugrosos Javi, ya te... Cuando lo vayas a hacer... Me voy a hacer limpio Si puedo, ¿sabes? No sé Tío, yo te juro Que pongo todo en mi parte Para ducharme todos los días, tío Yo también, ¿sabes? Yo me ducho dos veces al día Uno para mañana Y dos para noche Voy a medar No, yo dos veces al día No es porque a lo mejor me desgasto Tole, voy a medar Ahora te mando un audio Con la medada, Tole Vale, vale Hijo de puta A ver, yo lo que hago es Por la noche Buenas noches, Martina Me ducho bien Pero por el día Cuando me despierto Te saludo dos mil veces Pero te saludo uno Que ducha suave, dijiste Sí, solo con agua O sea, por la noche con jabón Y cuando me levanto Como si ya estoy limpio Pero he sudado un poquito la cama Pues un poquito de jabón de agua solo Por la mañana ¿Jabón de agua? No, solo agua, joder Solo agua para desfrescarme Y despavirarme Y está fresquito, ¿sabes? Pero no dos veces champú al día, ¿no? Porque te jode la piel, ¿sabes? Me cago en el tío Que dijo en el chat Que ahora iba a tocar avión presidencial Es que le corto el cuello, ¿eh? Ese tío, ese tío Oye, que te cae los números de la lotería ya Ya que estamos, cabrón Por lo menos los cuatro primeros, ¿vale? Venga, vamos a ver Me siento solo Que bueno, te la he grabado su partida Te estoy diciendo que la grabé yo Para que lo sepa Va muy bien, chavales Estuvo ahí muy fino Ahí tú, buen recluta, ¿eh? Te voy a poner WhatsApp Este ha dicho, meando, ¿eh? El recluta ¿Qué mamá? ¿WhatsApp es meando? Claro, tío El avión Ese es nuestro mapa, tole Ya, tío Ya sabes como es Tengo que poner escala con dos escudos Y está dicho, ¿eh? ¡Oh! Bajo mi ventana Vía el sol Que tú me canto O sea, si parece follow Lo de Limbo Un favela no estaría mal Pero bien tampoco Un canal ya que estamos, ¿no? Muy buenas, Pablo ¿Qué tal, mi niño? No, no, no Tiene pinta No, no, no No, señor Vamos a ver con esos dos Ay, habichu, me encantan estos lunes de Rainbow Pero si es domingo Una cosa que me recomienda es para mirar El holográfico, la pronto rosa O por gusto, garruchillo Lo que más te guste A mí me parecen las dos igual de interesantes Edri, ¿podrías darme algunos consejos de Valkyria y Fro? Saludos de Perú, eres todo un crack Picando de todo sitio Mira, habichu, ¿eh? El táctil Habichu, táctil Me encanta este juego Lo adoro Eh, Valkyria, pues, que te metas a mirar cámaras A mí era el Capitán Kenway Es una partidita creada por ti y tal Tranquilito, es muy importante eso Y Fro, pues, trampas, ponerlo en sitios Eh, importantes y otras un poco Random Eso es lo que más se come Pero claro, tienes que tener cuidado Tienes cuidado de no olvidarte donde las pones ¿Puedo tirar una arma? ¿Puedo tirar una arma? ¿Puedo tirar una arma? ¿Ese es babo? ¿Ese es babo? Muerto Tío, antes de subir ya me ha hecho pre-fight No, me está disparando a mí Me está disparando a mí Ah, joder Hay una de izquierda Ahora, te voy a tirar una granada de lía Hop Hop, 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 hop Mendo una granada, Tole Cuidado Estoy controlando a ver si veo No, no la meto, Tole Y la granada tampoco, ¿no? No, la granada RIP RIP Muerto Estaba derecha, tío Me ha engañado, tío Yo sabía que estaba a la izquierda Eh, habrá que subir ir, ¿ha habido yo? Sí, sí Pero yo por ahí no subo No hay huevo, ¿no? M, B Y ahí no Acabo de darle la cabeza, tío Y no lo mate No puede ser eso, tío Es que lo que no tengo es dron Venga, Lichu Tiene que tener una cámara ahí fuera o algo, ¿eh? Que sé Fuera o dentro O dentro o fuera Mi madre Voy a intentar subir Pero seguramente Que está apuntando Está el otro ton, ¿eh? Te está esperando Ya no te veo ¿Has visto a alguien en chicken? Estoy intentando escuchar Mira, el prín va para el cocine Esto va a ser el que me ha dado a limpiar Buenísima, buenísima, buenísima Puta, no lo veo justo ahí, tío Muerto bandi Coño, había un gran cocine Abrir el espejo, ¿vale? Uno está dentro, ¿eh? ¿Uno dentro de dónde? Eh, de... Dentro del típico... ¡Oh, qué susto, por Dios! Eh, na, uno na Joder, macho No, no, con esa escopeta no Tole, tú y yo en una guagua Un con resbulido pa' minas No lo sé, piénsalo Mateo al cat Piénsalo, Tole Te lo de la guagua ¿Cuándo ir directo al Forona? ¿Queréis ir directo al Forona, de verdad? Porque si lo pongo y no me va a ver nadie ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Usted no ha tocado a Trey Harry en el momento, Saba Con ese... Joder, puta Han puesto hasta dos de escudo en el sitio, creo y todo Sí, son muy tácticos Van volando Saludos a todos en especial a Tole El Chapulín No, yo voy a hacer la de cocina, a ver si cuela Saludos a todos en especial a Tole El Chapulín El Chapulín Colorado, tío Claro, tío Esa serie Venga, Crismar, mi niño, hasta mañana Está muy encruado Esta que es la cuarta ya, ¿no? Esta la cuarta, ¿no? Te iba a decir Sí, la cuarta, venga Tenemos que ganarla, ¿eh? La tercera era maldición Superada 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 El Chapulín Colorado, el Capitán Kenway cayó Es la primera de cambio El Capitán Salami, este lo está liando Una pregunta ¿Por qué recluta? Porque estaba meando No, no, no estamos pasando No, lo que ha dicho Será que es un tío Que puede ponerlo en cualquier cosa Claro, tío Yo me adapto a la situación Yo soy oligofrénico de esos, ¿no? Oligofrénico Sí, tío Me he liado ¿Ligos leyes? Oligofrénico Es un volivalente oligofrénico Es el fútbol, tío Esta es la cámara Que gira un gusto perfecto No, no, no La polladron Eh, yo ya me dio Polladron Que no es lo mismo que huladron No, no, no Hola ¿Qué tal? No entras por arriba Oh, oh Sí, sí, sí Y de hecho sabe dónde estoy ahora Te voy a esperar No, voy a hacer como que me voy Pero cuando revuelvo Este acaba de romper un jagger y un mute O sea, solo le faltó romperme un cristal Ah, pero desbloqueado Ah, pero tienen dos jaggers más, eh No tengo que ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 No, no, no Vale, trate Franco Uh, me querían esperar el cristal Que no puede, que no puede Ah, me ha asustado, te me ha dado, eh Hola, eh Mirao Yo puedo aprovecharse a mí y matar a los detalles Acá han de abrir la ventana, tío La ventana La que tengo aquí... No, la... La ventana de atrás Entran por arriba Ibanita arriba Ibanita arriba Ibanita arriba rompiendo Rompió El ciclista, el biciclista arriba también Me está rastreando, me ha rastreado Me viene a por mí Rastreador Ha visto el en la polla, ¿tiene alguna mascota? Que va, mi hermana es la que tiene mascota Posición descubierta de nuevo Y posición descubierta de nuevo Hija de puta, una abajo, tío A la mitad de vida, la puta Joder, no contaba con eso Esto es vos es irreal Grande barba No, todavía no Uno sube por cocina Dos van por cocina Otro sube No veo nada ¿Me acaba de matar? No lo sé El que estaba en cocina El de cocina Me cago en Jesucristo Último agente aliado Oh, oh, oh Batallón de limpieza Sí Ahora te voy a disparar, macho El puto, el puto chacal más rastreado Me rastreador, tío Y luego al escaparme Me ha pillado la puta eso Vamos, prien, vamos, prien Ahora viene el escudo Y le ponen la puerta a nadie Oh Pusea porque Oh, oh Oh, qué rico, papi Hola, hola La caja No lo remató, tío Y saltó sangre Sí, sí Este juego no parece sorprendente De hecho, lo de la puerta, eh ¿Y ahora qué? Lo de la opendedor Estoy disparando a la cabeza Oh, oh La puta, la puta Y encima la que estaba en el suelo La puta La puta Muchos machos muy, muy, muy tácticos En primer salito, tío No, vaya Demasiadamente en punto Demasiadamente en punto Demasiadamente en puro En puro Alí o Akbar Muy buenas, Ivo No hacemos la clásica ahora, tole La clásica tole La clásica tole Tenemos por cargo tole Pimamu Estamos apestando a Camillo Que sudador, eh Sí, sí, sí Relativamente Esta huele como la típica partidita de despedida Sí, sí, sí De ya, de buenos chavales Que... Hasta aquí el directo de hoy Y tal El ganador del sorteo es... Tole ¿Qué pasa chavales? Gracias por el sorteo Me lo merecido ¿Para cuándo un directo de Realismo Táctico? Pues mira, podríamos hacer un día ¿Por qué no? Por lo menos un 2-2, ¿sabes? Lo pidimos mucho Ya, intenté, intenté Cada vez que me pillaba Me cambiaba de posición Y me ponía al lado de la posición que estaba Chavales El tema es Que cuando estaba cambiándome de posición Me encontré con una As Y una As Ketchu El 95% de las veces Muerte asegurada El Rook disfrazado Se lo coja Sí, sí, sí Sí, sí Vamos a ver Mira, aquí, vale Yo veo sobrecargo, tío Entramos y plantamos, tío ¿Tú lo ves? ¿Tú lo ves claro? Fue, clarísimo Clarísimo ¿No, Tole? Si tú no dudas, yo tampoco Sí, pero esto... Esto... Como subamos por ahí No me lo meto Pero el problema es que es ¿Dónde, coño, es? Abajo, muchacho Abichu, dile a Drift que sí ¿Por qué, eh? Los Jibos no ven una rama de su clase En Xbox One Un saludito a Pollo Y un puño en el ano a Tole Me gusta la gente Las mariconadas, tío ¿No te gusta? En su casa Puñito en el ano Es que Drift está entrenando a Leon En la Xbox One Hasta que no le pille el rollo a Leon No va a salir del 4 Y ya después se pone con el PC Claro Oh Drift, si no tengo ni Play 4 ni PC ¿Cómo puedo jugar al Rainbow? Dile a Abichu que me salude Joder No puedes jugar al Rainbow ¿Está? Doné Oh, mira Que de drones No sé por qué me da Que Caveira de Brasil Está arriba del todo Seguro Está todo limpio Hasta punto O sea que me da Que arriba y abajo hay gente Oh, mira la Caveira Arriba no está Pero está en la escalera Para subirse También te lo digo ¿Dónde, dónde, dónde? Se acaba de subir Se ha subido Estaba al final del pasillo Sí, pero se ha subido por la escalera de mano Está arriba, ¿eh? Estoy viendo un Bandi Bandi muerto Está en Jure Voy No lo remate Lo está reviviendo, creo Está detrás de las cajas Muerto, no, ahora sí Me mata Caveira, tío Me interroga, me interroga Joder, me cago en la puta de oro Arriba Help No llego No llego, no llego No llego con la puta mierda No me interrogo No me interrogo No me interrogo Me inventé lo de la interrogo A mí me metió un tiro de la hostia Joder, hermano Pensé que me lo estaba mirando el Vigiri Y que lo había visto ahí al lado, tío Después se fue Joder, me ha matado el Jager desde su puta casa Ya vi Eso es mentira Eso es mentira Ah, la hay al escudo también Eso es mentira Párate a vos, el tole Vamos, Donner Me interroga Te está haciendo unas preguntitas Solo quiero hablar con el tole Joder, esta bien No sé por todo, no Soy yo, soy el buen fer No Streamer me gusta mucho Lyric este tío más miedo que hambre va flying eh, va flying ahora os diré como se hace lo del sorteo como lo hace? como lo hace? mira los pasos ahi mira, mira, el foso como la bichuera es el Messi y el Raimond son muy precipitados oh, la caveira mira el moto en el chat eh con su puta madre tambien que creo que esta por aqui el hijo de puta eh el traidor de moto eh estamos jodidos podemos confirmar que estamos jodidos coge este castle por favor alguno joder, fue decirle eso que cogió el guiri nos tiró el test pinchado oye, estáis fino de humor pero la frase mas grande ha sido tole que te parece si pensamos en darle órganos vitales grande es que lo estuvo jugando en todas las piernas ya a ver, normalmente si que lo hago los domingos cierto lo de suscriptores pero es que quiero subir a diamante ya una puta vez vale? aseguren la zona y protejan las bombas a mi cabeza a mi cabeza como va la lucha dole? a mi cabeza a mi cabeza como va la lucha dole? a mi cabeza manu? al amor al amor al amor No se como nos va a matar el sniper a mi ahora. Eso durado el caso. Cuidado que no entré rusheando la zorra esa. Una cámara ha puesto a la balda del cliente de morir. Saludos. ¿Rompiste o que? Tengo dos aquí. Muertos. Stop. Muertos. ¿Me puedes pegar una cura? Pues abre la ventana y cúrame. Vale, vale. Por ti lo hago. No vas a morir. No asome y ya está. ¿Eh? ¿Dónde? Mi puta idea. Lo escuché aquí al lado, tío. Arriba. Tiene que ser arriba. Seguro. Cien por cien. No fake. Lo que pasa es que cuando me vaya a buscar... ¿Arriba dónde salto? Arriba en la cabina del piloto. Nada mejor que ver un directazo mientras disfruto de un chamberi. Un saludo para todos. Había una trampilla. Están arriba, tío. 120, loco. Mi madre es el... ¡Eh! 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 Si no se te bebe la barra de vida, te has reventado el pecho, cabrón. El tachera bajo. Yo flipo, tío. Irás al carnaval. Si no vas, no pasa nada porque ya vas disfrazado cada día con esa barba. Lo daba por muerto, tronco. No se le vea. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abran al guil. Estoy muerto. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tío, pero...! ¡Joder, hermano! ¿En qué momento está uno de vida, tío? ¡Cómeme la pobre! ¡Está uno! ¿Dónde me mató a todas estas? ¡Mi madre, tío! ¡El Taz! ¡El puto Tazcher, tío! ¡Uff! Me metí la escopeta por el pecho, tío. El colega vino. ¿De dónde me mató a todas estas? De cocina, tío. Cocina, tío. Pero si yo estaba ahí metido... No sé, no me cuadra. Cuando me mataron, cuando me mataron a mí ya estaba cocina vendida. No, no, ya. Pero que estaba bien colocado por eso. ¿Qué pasa, Tobal, Totol? ¡Totol! ¡Tobal! ¡Tobal! ¿Qué tal? No pasa nada, chavales. Venga, hasta aquí. Teníamos que haber perdido... Teníamos que perder alguna. Eso estaba claro. No está nada, se han perdido la última. No está mal. No está mal. Nos follaron, además, eh. Sí, sí. ¿Nos has que echar otra más? Para quitarnos... No, Ranker no, tío. No me apetece. Un acaso al Tole. No, eso tampoco, nada, nada. Venga, un acaso a la despedida de Tole. Sí. La mítica. Hace tiempo que nos hemos... Una mierda de eso, de comernos siete cepos. Sí. Por favor. Te invito a Tole. Y te invito a Tole. Podemos hacer... Ha entrado Tole en la mía, vente tú. Porque invítame. Te invité. Podríamos hacer un... Un escuadrón tortuga. Lucida. Vale. Vale. Puta, tío. Buena. Muerto. Muerto. No pasa nada, Tole. No pasa nada. No ha follado el culo de una manera. Pues estás fuera, Moto. Ahora te jode. Por su normal, ¿sabes? No, no, no. Otro, si es caso así, ¿no? Si es competido. Tengo una caso, él dice. Jaja. Palose, Moto. Ahora te invitamos. No, estos son una premada en caso, el tío. ¡Oh, y Francisco Tomás! Ren. Ren, a sacar a Francisquito. Nivel soy 170 numérico. Pero luego... Me preguntan que si vas a terminar el directo conmigo... Perdón por interrumpirte. No, no, sigue, sigue. ¿Vas a terminar directo conmigo o... ¿Vas después a seguir? No, no, yo siempre termino contigo. Yo no puedo más. Yo estoy... Ya estoy llamando que ya... El Moto ha entrado creyendo que... El Moto ha entrado creyendo que va a jugar. ¿Habéis hecho una preguntita? ¿Eres igual de malo que Drid en PS4 o eres aún peor? Saludos de Colombia. Hombre, yo en PS4... Yo he jugado a Shooter en consola. Oye, 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 una cosa, una cosa. Pero... Pero yo creo que sería igual de mal. Ya no lo ha gustado más el tío. Igual de bueno. Igual de bueno. Igual de bueno. Igual de bueno. Seguro, he dicho. Yo he jugado al Call of Duty antes en consola con mi amigo a pantalla partida. Cuatro jugadores. No Face 100% real, pero... Call of Duty, el juego ese que... Coinsiste en correr y darle al botón de apuntar que ya... Sí, ese, ese. Ese mismo, sí. Pero eso no... No es sinónimo de nada. Saludos, Andrés y... Estás fuerísima, Moto. O sea, tú no vienes a la hora que te sale de la polla a jugar lo que tú quieres, vamos. Ah, ¿qué te crees? ¿Que estamos pa' ti pa' lo que tú quieras? ¿Que crees que es esto? Como que tú quieras. Vamos, ahora caso al sí juego. Esta es la polla. Una mierda, hombre. Fuera, hombre, Moto. Ya no nos hables más. Vamos a ir arriba, ya. ¿Esto por donde es? No sé dónde voy. Vale, esto va. Por aquí, por aquí. ¿Cómo es un drone? Vamos a ir, vamos a subir así. Eh, Tole, Tole. Te veo, Tole. Te veo. Reponiendo cargador. Oh, mira. Me acabo. Me acabo. Me acabo perdido con el cerdo de un tiroteo. Dos. Vale. El rehén no ha sido localizado. Un saludo para el rehén que no ha sido localizado. Te voy a reforzar aquí. Vamos a hacer las cosas bien. Mira, me quedo aquí con... Tomasito aquí. A ver. Se coquita esto. Mira, ahí están todos los marcos. Un chita fiesta de enemigos, loco. Deimos nos matamos a todos, dicho. Tampoco te paso. Tengo una escopeta de cabellas de pre-shield. Tampoco. Piun, 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 piun. Ten cuidado con los piun, 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 piun. Eh. La voy a romper, hombre. Ya que la gente está a romper. Tampoco yo. ¿Me parece bien? No, está chanca, tío. Está chanca. Está chanca. Está chanca, chanca. Qué vacilo. Tole. ¿Te sientes acorralado? Rango. Uh. Oh, qué buen atorio, tío. Siempre he confiado en ti. Oye, ¿no? Interrogando. Eh. Preguntita, preguntita. Ah, me he caído. En la ventana, en la ventana. Detrás tuyo. Oh, oh. No veía, no veía el cuadrado, tío. De la interrogación. No, no, yo también estaba medio perdido. Porque, mira, mira. Estaba diciendo, ¿Dónde he estado? ¿Dónde he estado? ¿Dónde he estado? Eh, ostia, ¿y eso qué? Jajaja. 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 Recluta y escudo. Venga, vamos. Lo veo. ¿Cuál es el que tiene? El FBI. El FBI SWAT. Voy a pillar la pistola que dispara mucho. Saludos a la peñica presente y dile a Tole que mola el disfraz de pacifista. Jajaja. Ahí está, tío. Ahí está. Hay que ser pacifista en el mundo, tío. Oscar GHZ, eh. No, no. Oscar GHZ, eh. El nombre completo lo tienes que decir. ¿Pone a quién? Que te lo dice Oscar GHZ, eh. Ah, Oscar. Un saludito, Oscar. No, no. Oscar GHZ, un saludito. Tío, que es muy largo. Oscarita, tío. Oscarita para los colegas. Joder. Tú no me llamas a mí... Eh... 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 Cuadra nueva. Cuño pasa aquí, tío. Estos son nuevos, son nuevos. Estos son todos fotios, ¿sabes? Son nuevos todos. Pero, ¿qué cojones? No preguntes. No hagas preguntas, si no quieres ver las respuestas. Me faltó el revolver, tío. Barbón eres el ejemplo Dario, como diría el El de Igual la operación recluta no es viable, porque esto no carga A vuestra madre Grande Abichu, saluda a Drift Porfa, es el mejor Saluda a Superverges, Drift No, no te saluda Está muteado, lo siento ¿Quieres saludos? Superverges 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 o Superverges, tío Eso estoy pensando, Superverges Superverges Esto no va, ¿eh? Vamos a tener que salir, invitar a moto Y entrar en otra A lo mejor te estás viniendo arriba, si yo me salgo para siempre ¿Qué dice? Pero no soy maricón, tío No, 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 yo estoy loco, tengo ya la operación muy baja Esto carga, esto carga, esto carga Esto me va a cargar en la vida, te lo digo Que sí, que hay un guanajo de esto que lo está cargando ¿Tú no ves que ¿Tú no ves que pones cargando a bicho de izquierda? Sí, sí, Breaking Bad Buena prueba Es verdad, coño, ha cargado ¿Ves que ganamos? Porque poca fe tenía, tío No han dado ganada Mira, Toledó, Toledó ganó, mira Como los putos vamos, tío, sin movernos del sitio, mira Me pongo el jugo, les entra el miedo y gano, ya está Pues te diré que como ganamos esta ronda Operación Tortuga no hemos podido ni hacerla Ganamos sin disparar No, vamos a perderla, vamos a perderla No hizo falta No, vamos a perderla A cuchillo, sin disparar, Toledó A cuchillo, venga, va Pero el recluto también es rápido, me vale No, el del sal no Este, este Este ¿Cómo, cómo, cómo? Impresionante, me lo imaginé en mi cabeza y fue brutal Sí, me queda poco, media hora y te me apuesto ¿Qué? Te hablo con mi mujer Ah, vale, yo no lo entiendo ¿Eh? Joder, esto no carga, tío Joder, rompió el juego, tío, es que me cago un dios Joder, esto no carga, tío Gracias por el follow Ahora, ahora, ya viene, ya viene Buena, bicho, aquí mi contribución al navío y las señoritas ligeras de ropa ¿Cómo acabaste haciendo vídeos y fotos en eventos? Eso que un día estaba dándole de comer a las palomas en un parque Y viene un organizador de eventos muy famoso en el contrato Uy, esto no es Solo Muyo Only Muyo Si ganamos, que sea por nuestra habilidad Muyante Vamos a atontar, vamos a atontar el Muyo Señor Díaz, es un curazo enorme Siga así, pájaro, saludaco de Murcia A la espera de órdenes, mi capital Puto amo, tío Voy a ir con la pistola, vamos a tenerle atento a segundo meter en este petazo Yo tengo un plan que no va a funcionar Entonces no, tío Es poner pinchos de forma aleatoria El dragón está súper abierto Como el culo del que se metió el puño Están por donde ande Abre y disimulamos Que no, que no Hay un drone por aquí, todo Abre la puerta, ven y siéntate cerca Oh, hay uno aquí, hay uno aquí Oh, el primero Vámonos Ah, la Twitch No, me mata, Tole, estoy aventido No, Tole No Me mata la Twitch Cojones Estoy a 12 Voy yo, voy yo, voy yo Voy yo contigo, voy yo contigo Hay otro, hay otro fuera, Tole, hay otro fuera No, no, no No, no, no Me mata No, no, no Moya uno Moya uno Sí, sí, sí Venga, venga Se han tirado Se han tirado No, cabrón Han comido la moral Ah Uno cada uno, eh Uno cada uno Los mullitos, los mullitos Oh Es que hay de ustedes dos, eh ¿Y para qué más? La fe que siempre vence a la... ¡Oh! Aquí me ven. ¿Qué está abierto eso, loco? Claro que está abierto. Lo abrí yo que la de la emoción al juego. Lo voy a abrir un poco más. ¡No lo he decidido yo! ¡Oh! No. Calera. ¿Y el tiras por él y lo matas? Está despistado. Ha entrado en una zona bajo control enemigo. Ha parado. ¡Oh! ¡Joder! No perdemos ni queriendo. Me cago en la cara. ¡Joder! ¡No! ¡Holy bullo, tío! ¡Garabó! ¡Holy bullo, tío! ¡Estoy muy triste, tío! ¡Estoy muy triste, tío! ¡Estoy muy triste, tío! Hola, bichu. Saluda a Tole. Saluda a Blesi. Tole, tío. ¡A Blesi! ¡A Blesi! Esto no puede ser, tío. Esto es muy humillante. ¡Qué bueno! Humillation. ¡Humillation! ¡Qué bueno, tío! ¡Humillation! ¡Fumillation! ¡Vamos! ¡Blesi! ¡Fumillation! ¡A Blesi!